Muy bien, pues vamos a la sesión de este viernes. El viernes pasado, ¿qué estuvimos haciendo? Estuvimos, vimos una introducción a Clean Architecture, ¿verdad? Hicimos una aplicación en capas, hicimos una aplicación en capas y luego esa aplicación en capas la tratamos de limpiar. Esto es con el fin de que un desarrollador, los típicos desarrolladores que programan bajo una arquitectura de capas, pudieran ver qué tan fácil o difícil es transformar una arquitectura en capas a una arquitectura limpia, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que gran parte del éxito para poder transformar tu aplicación en capas a Clean Architecture radica mucho en las abstracciones, ¿no? Hay que pensar mucho en las abstracciones. Y bueno, cuando estamos con .NET, hay que pensar también en una característica muy importante que es la inyección de dependencias. Entonces, inyección de dependencias más abstracciones es lo que te puede ayudar para que puedas empezar a migrar a una arquitectura limpia. Si de repente no tienes tanta experiencia pensando en abstracciones, no tienes experiencia en el concepto de inversión de dependencia, inyección de dependencia, etcétera, sí pudiera complicarse este asunto, ¿no? El registro de los servicios, el tiempo de vida de los servicios, la manera de cómo funciona la inyección de dependencias en ASP o en NETCOR. Entonces, sí pudiera complicar un poquito ese paso. Yo creo que en futuras charlas, en futuras charlas hablaremos sobre la inyección de dependencias, el manejo de servicios, registro de servicios, en .NET para que pueda ayudar a la gente a que pueda empezar a codificar de una forma limpia, ¿no? Porque lo que siempre decimos, lo importante no es que funcionen las cosas, lo importante es que funcionen, pero además que funcionen bien, ¿correcto? Y bueno, entonces quedamos que este día Elibardo nos iba a platicar, nos va a mostrar acerca de otra arquitectura, otra arquitectura, otra arquitectura de desarrollo de software, Vertical Slice, y qué tanto difiere de la propuesta de Robert C. Martin de Clean Architecture. ¿Correcto? Entonces, pues adelante Elibardo. Gracias Miguel, buenas noches. Bueno, sí, como comenta Miguel, pues la idea es presentarles una otra visión, una visión diferente a la de Robert C. Martin en cuanto a lo que es la Clean Architecture. Pues digamos que algunos consideran que Vertical Slice de Architecture, pues no sé, no es tan Clean Architecture, porque de pronto no sigue a rajatabla alguno de los principios que preguna la arquitectura limpia que expone Robert C. Martin, pero pues toda arquitectura creo que mientras funcione y le sirva a los propósitos, pues y esté bien organizada, pues puede considerarse una arquitectura limpia, entonces esa es la propuesta que vamos a mostrar hoy y ahí ya mirarán si les parece buena o no. Entonces, para eso vamos a hacer una... Primero déjame compartir la pantalla. Entonces, no sé si, pues, hablar un poco de teoría. Vamos a hacerlo interactivo si quieres. Sí, sí. De entrada, por ejemplo, vamos a suponer, yo he estado trabajando con arquitectura, la propuesta de Robert C. Martin. Sí, de repente tú me empezaste a comentar acerca de la propuesta de Jimmy Bogart, Vertical Slice. Correcto. Nos has platicado algunas veces, pero de repente, pues, no he tenido así como que la oportunidad de ver, a ver un código, cómo se hace con Vertical Slice, ¿no? Entonces, como lo comentas, es otra propuesta de arquitectura de software. Sí. ¿Verdad? En el caso de Clean Architecture, por ejemplo, de Robert C. Martin, ponen como asunto principal la parte de la lógica de negocios, la lógica empresarial. Es lo más importante. Y todo lo demás es un detalle. En el caso, por ejemplo, de DDD, el desarrollo orientado al dominio, es relativamente similar, ¿verdad? Ponen hasta el centro el dominio. Y al final de cuentas, ¿qué cosa es el dominio? Pues las reglas de negocio, ¿verdad? Correcto. ¿Qué hay con Vertical Slice? Digamos que la propuesta es muy similar. O sea, de pronto cambia un poco en cuanto a la denominación de las cosas, pero sigue siendo, digamos, muy enfocado a lo que es el dominio, los casos de uso. Acá la particularidad es que se busca es agrupar la funcionalidad de la aplicación, valga la redundancia, por característica o por funcionalidad. Es decir, si yo estoy haciendo X aplicación, entonces lo que yo busco es que mi aplicación esté estructurada de tal manera de que todo lo que yo necesite para una funcionalidad, por ejemplo, registrar un usuario, pues todo esté agrupado por carpetas. Bueno, cuando digo carpetas, pues sí, puede ser carpetas o pueden ser proyectos también, o sea, porque nada impide que sean diferentes librerías. Entonces la idea es que esté como que agrupado por funcionalidad y que todo lo que necesite yo para crear o registrar un usuario, por ejemplo, pues esté agrupado en una misma parte. Y eso, pues, ¿qué me brinda? Que primero, pues yo pueda trabajar en, o varias personas puedan trabajar en la aplicación y cada una en una funcionalidad y no va a haber colisión, pues de ninguna manera, porque todo va a estar agrupado, lo que yo necesito para registrar usuarios, que es mi funcionalidad, por decirlo así, pues lo voy a encontrar ahí, voy a encontrar mis DTO, voy a encontrar mis lo que sería interactores, si miramos desde el punto de vista de la Clean Architecture. Sí. Entonces, todo está agrupado ahí y también depende algo de la inversión, de la inyección de dependencia, aunque no de pronto al nivel de de la Clean Architecture, que se basa mucho en lo que es la parte de las abstracciones. Acá, aunque se puede usar, pues, puede que no sea necesario usarlo, o sea, dependiendo de la aplicación, si quieres o no quieres usar las abstracciones, aunque acá de pronto no la pregonan mucho, entonces también ese es uno de los detractores, porque dice, ah, esto es muy acoplado a ciertas cosas y sí, sí, en realidad sí está uno de pronto acoplado, pero igual podría uno desacoplarse sin ningún problema. Entonces, sería eso, ¿no? Cuando, ahora que estás comentando sobre esa arquitectura, por ejemplo, la propuesta de Robert C. Martin te habla de capas virtuales, esto es virtual en el sentido de que te habla de capas donde vas a ubicar tu código, no te dice, igual, no te dice si necesitas una solución, necesitas un proyecto, necesitas un directorio, no, sino él habla de un desacoplamiento independientemente de la estructura de archivos que tú puedas, que tú puedas crear. Ahora, con lo que estás platicando, entendí que una de las cosas en vertical slide es la estructura de física de tu código. Física, sí, o sea, puede ser, digamos, uno puede enfrentar la arquitectura o el desarrollo con esta arquitectura, bien sea en un solo proyecto y dividir en carpetas lógicas nuestra solución, o nada impide que yo la haga en múltiples una división física, es decir, a través de diferentes librerías, entonces, no impide ni prohíbe ni, no, es cuestión, digamos, de gusto, o sea, como la idea es que todo esté centralizado por muchas personas, a veces yo también lo he hecho así o muchas veces lo hago así, un solo proyecto y ese proyecto lo divido en carpetas lógicas, entonces, tengo mi carpeta de dominio, por decirlo así, que sería el de entidades, que es donde voy a colocar de pronto entidades de negocio que son centrales para todo o para toda la aplicación que la van a consumir el resto de de capas si la estuviera así o también una carpeta de aplicación que es donde irían mis casos de uso y ahí es donde van a ir cada una de las características que voy a atacar del problema a solucionar y también podría tener una capa de infraestructura física o lógica, o sea, la división pues depende tú como la quieras afrontar porque no sé si de pronto en la clean architecture tipo Robert C. Martin pues me imagino que un proyecto de una de divisiones lógicas no es tan adecuado. que realmente de la propuesta de Robert C. Martin te digo no te habla nada así como que de aspectos físicos por ejemplo el membership que estamos creando tenemos un solo proyecto y lo estamos dividiendo de manera física en carpetas sí y lo importante ahí es que estamos cuidando este el bajo acoplamiento bueno, estamos sí procurando un bajo acoplamiento aunque estamos en el mismo proyecto pero tenemos un bajo acoplamiento que al final de cuentas es el objetivo correcto sí pronto ahí entraría a radicar una de las diferencias de pronto con esta arquitectura porque sí aunque se puede desacoplar pero normalmente pues uno no la desacopla mucho sino hasta de pronto lo mínimo necesario pero ok creo que entonces aquí podría yo comentar algo que de repente sí he leído acerca de los de la gente que no está así como que muy de acuerdo a la propuesta de Clean Architecture en general no tanto de Robert C. Martin sino por ejemplo Clean Architecture Hexagonal Puerto Sánchez etcétera el hecho de demasiado desacoplamiento que para poder desacoplar tienes que crear muchas interfaces entonces la gente dice no le veo sentido que estés creando tantas interfaces si puedes tener directamente las implementaciones si crear tantas abstracciones prácticamente puedes llegar a lo que se conoce como una sobre ingeniería esto es una ingeniería no tan necesaria entonces hasta cierto punto digo tiene razón tiene sentido no hay que exagerar con tantas abstracciones sobre todo si una funcionalidad es como tal única no hay más no puedes crear otro tipo de otro tipo de de solución o sea no no se presta a que hago una solución de este tipo y esta misma solución de este otro tipo sino que una funcionalidad es así como tal no hay más no puedes dividirla entonces eso no necesitaría una abstracción eso se puede quedar así tal como tal como una clase abstracta correcto correcto una una de las cosas digamos de pronto cuando comencé también con vertical perdón con con architecture contigo y después encontré vertical slide de pronto me llamó la atención de obviamente al principio porque pues el architecture tipo el enfoque de Robert C. Martin pues no es tan fácil de entender desde un principio entonces puesta trabajo realmente pensar mucho en abstracciones y entonces me encontré con la vertical slide y entonces la ventaja que le vi es que si es una arquitectura relativamente ágil o sea le permite a uno sacar rápido una una solución mientras que la 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 otra pues puede tener muchísimas más ventajas pero es un poco más laboriosa requiere más tiempo hay que sentarse bien y entenderla para poder pues digamos sacarle todo el provecho que ella pregona porque o sea si a mí también me gusta y es más incluso hice una tareita después de pronto la muestro al final cuando para comparar este y es aplicar la la clean architecture tipo Robert C. Martin pero con una mezcla de vertical slide architecture entonces ahí también la tengo pero entonces para digamos el ejercicio de esta noche inicialmente la voy a hacer a la manera tradicional que considero que es la que es ágil o sea no es tan perfecto le permite y pero después miramos una implementación que hice con incluso con input por o sea donde desacople la parte del media porque digamos que en la que utilizo normalmente tengo un eje central que es la librería mediator que es precisamente el mismo Jimmy Bogart entonces ahí de pronto muchos dicen entre ellos Miguel es que no me quiero casar con una librería y sí sí ahí sí nada que discutir pero pero pues por eso hice el ejercicio como para bueno vamos a separarnos del media a ver qué tan qué tan qué tan productiva es y sí sí resultó interesante correcto muy bien bueno antes de que empieces con la demostración no sé si alguien tenga alguna pregunta pueden preguntar pueden preguntar en cualquier momento todos estamos aquí aprendiendo entonces no les dé pena correcto listo bueno nos preguntan adelante liberdo a ver muéstranos listo bueno primero no tengo nada preparado porque realmente no lo pude preparar pero bueno como a veces ya es costumbre entonces ya uno tiene una mecánica y sí vamos a hacerla de esa manera entonces primero voy a comenzar haciendo una solución vamos a crear una solución en blanco y vamos a ponerle aquí demo vertical vertical slice y vamos a colocarla simplemente aquí en projects listo entonces creamos una solución en blanco nada del otro mundo algo que creo que todos conocemos los que trabajamos con visualstudio y punto net entonces vamos a vamos a vamos a afrontar la vamos a hacer la solución de que del registro de usuarios o cualquiera pues si quieres el de registro de usuarios para que sea similar al que hicimos la semana pasada bueno entonces ahí sí necesito que me apoyen porque no me acuerdo qué fue lo que se hizo la vez pasada el viernes de en cuanto a la a la a la entidad mejor dicho sí claro entonces sí inicialmente voy a digamos a construir la estructura de la solución vamos a construirla en capas para que se vean que también se puede hacer en capas y no solamente un proyecto entonces vamos a crear un folder de soluciones que normalmente uno pues los que conocen o los que trabajan en este tipo de arquitectura pues lo dividen casi siempre así no es una regla cada quien lo maneja como quiera claro se acomode pero le ponen digamos una carpeta de dominio una carpeta de de solución de aplicación una carpeta de infraestructura que sería donde si vamos a usar Entity Framework o lo que sea pues sería nuestro contexto de datos y una carpeta que puede ser de no sé UIS aunque vamos a construir una API pero aquí podemos meterle con el swagger y considerar que es una UI una aplicación cliente ¿no? entonces arrancamos con nuestro dominio y aquí pues podemos también estructurar una carpetita y decir no primero vamos a crear perdón una una class library que sería nuestro proyecto lo vamos a llamar class library y vamos a decirle que se va a llamar demo vertical stradais punto domain y ahí voy a quedar y con NET7 y aquí podríamos tranquilamente hacer también una estructura de carpetas vamos a crear una carpetita que pueden ser nuestras entidades entities y bueno aquí podríamos tener nuestras enumeraciones podríamos tener nuestras excepciones etcétera 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 de como es la flechita de dependencia la regla de la dependencia correcto o sea si esta sería digamos el centro de la aplicación el dominio de esta pues las demás pueden tener conocimiento pero esta no puede tener conocimiento ni de aplicación ni de infraestructura ni de UIS aplicación pues puede conocer al dominio pero no debe conocer de infraestructura esta sería la segunda etapa la donde está si lo comparamos como en el diagrama de de el arquitecto Robert C. Martin esta application sería los casos de uso y esta infraestructura sería la de interface adapters y esta UIS sería la de framework and drivers entonces se seguiría esa misma esa misma lógica de dependencia ¿no? Sí entonces vamos a crear nuestra primera entidad nuestra primera entidad es una clase que se va a llamar User User y entonces lo hacemos público y le decimos que ID vamos a quitarle el copailo para que no me ayude tanto va a tener un public int ID va a tener un first name email el email ajá first name sí es el que manejamos es ID email first name last name y password el email también cierto ajá email y password ok sí ok esa sería nuestra entidad sobre eso vamos a basar nuestro nuestro dominio sí vamos a quitarle como dice Miguel esta característica maluca para que no nos muestren la advertencia de nulos a ti si te gusta yo la estaba usando cosas como trataba de aplicar DDD entonces le ponía a los constructores le ponía lógica acá entonces pero sí a veces se complica uno la vida ya la usanza es hasta más fácil este y ya o sea nada más teníamos esa entidad cierto sí entonces este sería pues nuestro dominio actualmente nada más tendría esto pero como digo aquí podrían ir enumeraciones necesitáramos enumeraciones podrían ir los eventos también las excepciones digamos que ese sería sería el equivalente de de Lentities de de Robert C. Martin correcto realmente una mezcla de Lentities con el este con el Business Object de la aplicación correcto correcto ok y como bueno aquí podríamos colocar también las atracciones por decir algo si vamos a trabajar con un repositorio podríamos colocarla aquí o también podríamos colocarla acá en Application si pues este repositorio pues nada más va a ser o sea como esta entidad esta aplicación solamente va a ser de esto pues indistintamente podría ir acá a la la abstracción en Application pero pues si quiere la colocamos acá en el dominio que es donde se pone que van las abstracciones y nos creamos una carpetita y ah me equivoqué este aquí una carpetita que sean nuestras interfaces ¿qué es lo qué es lo que te haría decidir dónde colocar las interfaces si en el dominio o en la aplicación ¿qué te hace decidir? ah va aquí en el dominio ah no va aquí en la aplicación ¿qué me haría? pues de pronto el nivel de alcance si de pronto voy a tener alguna otra aplicación por fuera de otro tipo Application por decirlo así entonces podemos decir que lo que tienes ahí demo vertical slide punto domain lo puedes compartir con otras aplicaciones algún otro proyecto otra solución se puede decir este sí sí correcto este se podría compartir transparentemente y lo que es propio de esta aplicación iría en Application Correcto sí exactamente entonces ok y otra cosa que de pronto me lo haría hacer o sea si yo quiero porque algunas veces pues yo digo pues no necesito el repositorio sino yo tengo yo estoy trabajando con Entity Framework Core y pues de por sí ya Entity Framework Core es un un repositorio y no está ya el único Word y todo y yo digo pues para qué voy a trabajar ataco directamente el contexto aunque no directamente o sea lo podría hacer directamente pero para no estar tan acoplado pues yo lo puedo hacer a través de una 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 pequeña extracción del contexto del DB context pero entonces para hacer eso necesitaría hacer referencia al Microsoft Entity Framework Core y entonces de pronto no lo quisiera colocar aquí porque aquí se supone que no va a haber abstracción perdón dependencia de ningún framework entonces lo podría colocar acá en Application si lo quisiera hacer así pero si no vamos a hacerlo digamos un repositorio tradicional que no 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 extrayendo directamente el DB context a través de un eso se llama me acuerdo ahorita cómo se le llama pero sería prácticamente usar el el propio DB context con una mini extracción en el en el Application no sé si quieren verlo así o o hacemos un repositorio normal no no sé tú tú eres el que el que este conoces este asunto entonces lo que tú consideres lo que se vea lo que lo que resante Vertical Slice listo bueno entonces vamos vamos a hacerla digamos hacerla acá entonces en Application yo voy a hacer bueno voy a primero a crear el proyecto de aplicación acá entonces aquí sería otra librería de clases y la llamamos Vemo Vertical Slice punto application listo entonces borro esto y aquí yo voy a tener un par de carpetitas una va a ser este puede ser nuestra interfase o extracciones y otra que va a ser este mis features o casos de uso aquí podría tener pues voy a atacar aquí inicialmente utilizando una librería que se llama MediaTar precisamente que la creó Jimmy Bogart que es el que pregona esta arquitectura entonces nos vamos a apoyar en ella al final les muestro un ejercicio que estoy haciendo no lo he terminado pero aplicando quitándole la librería MediaTar y utilizando input port y interactors entonces aquí vamos a instalar entonces dependencias que vamos a necesitar en este caso la primera sería la de la de ¿cómo es? Mediator MediaTar MediaTar está aquí la última versión y una desventaja como diría Miguel porque yo antes venía trabajando con esta que se llama esta que está aquí Dependency Injection pero la cambiaron y ya la deprecaron y ahora toda quedó aquí entonces pero bueno el cambio no fue mayor cosa solamente la manera en que se registra pero ¿qué tal que hubiera sido un cambio traumático? pues hubiera traumatizado toda mi mi aplicación porque pues este digamos es el centro de mucho de lo que se basa en lo que estaba trabajando igual aquí podríamos instalar las validaciones Fluent Validation si quisiéramos trabajarles inicialmente pues no lo vamos a hacer pero sí lo podemos hacer ahorita entonces teniendo eso y teniendo esa carpeta aquí también voy a necesitar algo que se va a llamar otro paquete pero no se me olvidó pues vamos a hacer primero la extracción utilizando perdón Entity Framework Core el Entity Framework Core para hacer una extracción inversa a un DbContext entonces voy a instalar aquí nada más el paquete Entity Framework Core para poder hacer esto entonces mi contexto digamos que se va a llamar Application DbContext yo voy a hacer una extracción de él entonces voy a llamarlo I-Application DbContext Eduardo buenas noches buenas noches Nati espera una pregunta en los en el en este proyecto de Application ¿qué instalaste aparte del Entity Framework Core? la librería Mediat R la librería ok este te la muestro no lo instale ahí está ahí está Nati Mediat R versión 12.1.1 ok gracias y disculpa ¿por qué instalaste o estás instalando estos paquetes? este porque digamos que me voy a apoyar en él en el patrón para utilizar el patrón Mediator entonces este es una implementación muy buena del patrón Mediator facilita muchas las cosas entonces por eso la voy a la voy a instalar pero luego al final les voy a mostrar una algo en lo que estoy trabajando que ya no lo utiliza sino que utiliza pues lo que de pronto estamos lo que conocemos con Miguel que es lo de los sin pulpor o pulpor interactor etcétera o sea no usar esta librería en un proyecto vertical slide pero digamos estoy mostrándoles digamos cómo sería si yo no quisiera seguir la arquitectura que pregona a Robert C. Martin sino que la que pregona Jimmy Boger entonces me apoyo en esta librería porque me facilita el trabajo vale la pena aquí comentar y a propósito de la pregunta de Nati este paquete Mediator Nati implementa el patrón Mediator ¿te acuerdas del patrón Mediator? sí de hecho es lo que trataba de recordar y le iba le iba a preguntar a Libardo si nos podían recordar para los que no lo utilizamos este qué era lo que hacía entre solo solo recuerdo que era como un intermediario este para comunicar como que los servicios ¿no? sí el patrón Mediator te permite desacoplar componentes un componente se comunica con el Mediator y el Mediator se comunica con otro componente para que los dos componentes no se platiquen directamente sino que lo hacen a través del Mediator así en esencia de forma general correcto sí y eso me va a permitir que mi controlador o mi endpoint pues va a quedar súper limpio o sea no va a tener nada de lógica ahora lo vamos a mirar como cuando lo construyan pues bueno igual también queda con lo que se hace con la Clean Architecture tipo Robert C. Martin ¿no? o sea los endpoints quedan limpios o sea simplemente se inyecta el controlador que se hace por aparte y ya o sea también es una manera también de desacoplar o sea es el patrón Mediator pero sin la librería que dicen como dice Miguel esto pues es una librería pero tiene una cantidad de funcionalidades o sea ayuda también a la hora de los eventos de notificaciones etc entonces es un monstruo realmente esta pequeña librería pero es muy buena pero pues uno está casado con ella cuando cuando utilizamos cuando utilizamos Nati ¿te acuerdas cuál es cuál es la técnica que utilizamos con Clean Architecture ¿qué técnica utilizamos para desacoplar componentes Nati? la inversión de control la inversión de control ok esa es una técnica pero ¿cómo logramos la inversión de control? ¿cómo lo logramos? sí ¿cómo logramos hacer la inversión de control? ¿con abstracciones? sí con abstracciones sí pero ¿cómo logramos? es que invirtiendo el flujo ¿no? sí 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 esa es la técnica pero ¿qué herramientas utilizamos para conseguir eso? la inyección de dependencia la inyección de dependencia utilizamos el servicio de inyección de dependencias entonces para casarlo con lo que está diciendo Libardo el servicio de inyección de dependencias hace el trabajo de Mediat Art o en otras palabras Mediat Art hace el trabajo del servicio de inyección de dependencias porque el servicio de inyección de dependencias funciona como mediador tú registras tu servicio en el contenedor de inyección de dependencias y luego por otro lado pides el servicio pero el que pide nunca sabe del que recibe eso lo logra Mediat Art y en consecuencia no necesita inyección de dependencias ¿sí? claro y por ejemplo ¿cuándo elegiríamos entre una u otra opción? Libardo elige Mediat Art yo elijo inyección de dependencias no pero yo voy a usar inyección de dependencia aquí porque esto tengo que registrarlo sí pero 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 al final de cuentas sí sí lo registras perfecto pero al final de cuentas gran parte o toda la funcionalidad de la columna vertebral es ese ese elemento con con ese elemento ya no registras más servicios como se tendría que hacer si no utilizaras el Mediat Art ¿no? correcto sí correcto porque o sea él implementa unas tracciones que son iRequest y un iRequest Handler y entonces a través de Reflexion pues él va detectando cuáles implementan eso y los inyecta perfecto para responder a la pregunta de Nati ¿cuál fue tu pregunta Nati? ¿cuándo elegiría entre Mediat Art y utilizar el Inversion si siguen la filosofía si siguen la filosofía de Robert C. Martin nunca debes utilizar Mediat Art jamás en la vida ¿y por qué Miguel? porque uno de los principios de Clean Architecture es que no dependas de frameworks ese es un framework el Mediat Art de terceros pero prácticamente es porque usamos aquí un framework pero si nosotros implementáramos la funcionalidad del Mediat Art listo sin ningún problema es tu propio código ok de acuerdo sí gracias sí adelante perdón Lidardo listo bueno entonces estaba diciendo que iba a ser aquí una pequeña abstracción del contexto sí correcto pero igual pudiéramos haber hecho un repositorio pero pues para ejemplificar digamos cuando se pone uno flojo y no quiere hacer tantas cosas entonces te digo no pues ya tengo el contexto ahí ese tiene el patrón repositorio y el único Word y todo entonces ¿para qué trabajar más? estoy en la estoy en la posición del flojo el que no quiere trabajar tanto el que quiere usar lo que ya existe pero esa no es esa no es la posición de vertical slice o sí no, no, no es la mía en este caso por decir algo por poner un ejemplo sí, sí, sí ¿por qué? porque digo que es ágil porque voy a sacarlo rapidito o sea sin tanta sin tanto adorno entonces es por eso pero tiene sus desventajas también obviamente entonces ya es uno sopesar de si esas desventajas pues me afectan a futuro o no entonces ya ahí no tomará la decisión que mejor le convenga ¿no? ok pero pero Libardo pero ahí estarías respetando el vertical sliding o ahora ya te lo estarías saltando no lo estoy respetando o sea por eso digo que en vertical sliding lo que vas a hacer ahora en plan flojo está permitido por así decir sí sí claro yo pude haber hecho todo esto en un solo proyecto y dividirlo en carpetitas y también lo estoy haciendo separado en en capas físicas entonces pero incluso muchos de los que hacen lo que aplican la arquitectura pues lo hacen en un solo proyecto y todo lo dividen ahí en carpetitas entonces y por eso no usan muchas atrapciones entonces no se usan algunas pero no no muchas la mayor atrapción pues la tiene el media y ya ya tiene implementado todo eso entonces este se evita uno muchas de esas atrapciones aquí estamos pues haciendo un ejemplo sí correcto entonces esta vamos a hacer una clase pública y esta pues digamos que va a tener nuestro dbc que va a ser el de user que es lo único que tenemos el punto para que le hagan hacerle referencia aquí a al dominio es donde está mi entidad y aquí le digo que la use y la llamo aquí users listo entonces esa sería ese sería nuestro repositorio o la inversión de control de nuestro repositorio incluso todavía no tengo la infraestructura no tengo el contexto no tengo nada ya yo podría trabajar una funcionalidad es decir yo puedo aquí decir bueno listo como la funcionalidad de mi aplicación ahora mismo es registrar usuarios entonces yo aquí puedo hago otra subcarpeta y digo aquí voy a trabajar mis usuarios y puedo subdividir otra carpetita por funcionalidad y decir bueno que quiero de mi usuario yo quiero crear usuarios le digo aquí creer perdón voy a tener otra funcionalidad que sea que se yo de de y voy a tener otra que sea delete por ejemplo cada una cada una de estas serían las funcionalidades de mi de mi característica o funcionalidad que es la de crear usuarios yo voy a poder crearlos borrarlos eliminarlos e incluso puedo tener consultas no obtenerlos igual pude utilizar el patrón cqrs separado o sea tener un un application db content de escritura o un db content de lectura pero pues digamos para no complicarlo y hacerlo más extenso pues vamos a usarlo de manera simple no yo podría incluso ya decir aquí voy a crear mi usuario todavía no tengo ni siquiera definida la infraestructura pero yo aquí voy a agregar una clase que se llame uno sigue a veces una estructura de nombre como para orientarse de qué es lo que hace entonces yo aquí digo yo voy a hacer un w a user como es como voy a crearlo pues le pongo un sufijo que se llama me comando y lo defino aquí este va a ser mi comando puedo hacer una clase puedo hacer un record que necesite y este este comando ya aquí entraría a utilizar el media me voy a apoyar en él entonces voy a decirle que voy a implementar una interfaz que se llama i request y aquí yo podría o devolver o no devolver nada o sea como es un comando pues a veces no necesita devolver nada o si quisiera devolver el objeto que creó la id pues también lo podría devolver aquí como genérico en este caso pues no vamos a ponerle nada en la última versión lo que cambiaron de la versión 12 del media tar es que ya porque antes había que ponerle aquí un como era que se llamaba un win creo que es para que no no hacía nada pero era por si querían devolver algo entonces ya eso se lo quitaron ya no es necesario colocarle ningún tipo de retorno aquí este esta clase si va a ser pública y aquí pues que haría pues lo que necesito que necesito para crear un usuario pues necesito un dropstream un first name first name necesito un last name necesito un email y ya verdad eso fue lo que vamos a quitarle también este no lo hable aquí este y más no recuerdo también creo que para poder crear el usuario necesitabas del password y la confirmación del password ah bueno no pero eso es para registrarlo pues aquí voy a crear un usuario nada más ah ok apenas vas a crear si o sea no voy a hacer no voy a hacer un membership pero pues no sé en el en el demo que se hizo el viernes pasado se le agregó cuando se creaba el usuario si verdad o no no me acuerdo Miguel su password nada más password entonces se sale spring entonces pasa listo entonces vamos a limpiar esto y vamos a usarlo en la librería de Miguel y vamos a decirle que mueva esto a un global using no se te congela pero no sé de pronto porque hice algunas cosas ahí extrañas y no grabé o guardé pero no no se me ha vuelto a congelar pero está muy buena muy chévere este entonces este sería nuestro comando esto pues como dije todo va a ir agrupado por funcionalidad entonces yo voy a para yo crear un usuario pues necesito primero mi comando voy a crear voy a crear un manejador para ese comando que sería otra clase y yo la voy a llamar create user command command handler no es obligatorio el nombre pero uno se guía por esta nomenclatura y le facilita el trabajo este si puede ser interno porque no lo voy a exponer de ningún lado y este va a implementar otra interfaz del mediator que se llama iRequestHandler esta y este tiene un genérico que es el create el comando create user command y si tuviera algo que devolver pues lo colocaría aquí coma y lo que va a devolver pero en este caso pues dijimos que no iba a devolver nada entonces le digo que me ayude aquí a implementar la interfaz y entonces aquí este sería mi digamos el el interactor si lo comparamos con el vertical perdón con el clean architecture aquí donde va mi lógica de negocio para la creación de de un usuario yo aquí me apoyo de mi mi repositorio que en este caso es un only application de context se lo llamo context le digo que me ayude a inyectarlo en el constructor y y pues ya aquí podría ser mi lógica entonces puede ser tan sencillo como aquí podría pues obviamente no lo vamos a hacer ahorita para implementar todo lo que es validaciones porque eso requiere varios viernes entonces pero aquí podría poner mis validaciones validaciones bien sea personalizadas o apoyándome en la librería de su invalidación que podríamos hacerla porque tampoco es muy complicado hacerla aquí pero inicialmente vamos a hacerla así entonces yo aquí digo no yo voy a crear un nuevo usuario entonces yo aquí digo var user va a ser igual a new user y entonces ese ah perdón ese user sí ese new user va a tener un first first ¿por qué no? a que no new user perdón y vamos a decirle aquí que me importe el namespace a new users entonces aquí sería el first name ¿de dónde va a venir? va a venir de aquí de aquí este request es mi petición que es el comando y aquí es donde están los objetos o las propiedades que necesito para crear un usuario entonces ahí va a venir el first name el last name va a venir de ahí y el email va a venir de ahí y el password pues no me lo está mostrando pero va a venir de aquí listo y eso es todo lo que necesito para crear mi usuario entonces podría yo aquí decirle entonces perdón a mi contexto punto users ¿por qué? porque prácticamente una abstracción del contexto que voy a construir ahora o sea todavía no lo he construido en mi capa de infraestructura entonces simplemente decirle agregamos un usuario ah se me olvidó agregar algo acá en donde está mi interfase pues necesito también persistir esto entonces necesito decirle aquí puede ser si es de manera asíncrona el task in puede ser un save changes así se llama igual como el entity framework y ya entonces acá simplemente le digo away el content de chance async y ya este sería mi caso de uso para crear este un un usuario correcto vamos a agregar aquí los global using acá y fíjense o sea ya tengo la lógica para crear un usuario pero todavía no la he construido la infraestructura o sea realmente no tengo base de datos no tengo ni el db content ni nada de eso pero yo puedo ir trabajando o sea mientras otro va trabajando en cada una de estas funcionalidades otro otra persona podría ir trabajando en la parte de infraestructura y definiendo el domino y haciendo toda esa cosa y pues yo puedo ir trabajando en esto sin problema lo mismo acá si quisiera trabajar en las funcionalidades de lead update lo que sea cierto entonces ya teniendo nuestro caso de uso por eso digo que es ágil o sea rapidillo nos sirvíamos nuestra infraestructura entonces acá que vamos a a crear vamos a crear un nuevo proyecto en este caso sería otra task library y que la llamamos demo ver digital slice punto pues vamos a llamarla punto ef core ef core ese va a ser mi mi ¿cómo se llama eso? mi capa de de infraestructura ¿no? aquí es donde voy a tener mi contexto porque podría tener incluso un dapper si quisiera pues podría colocarlo aquí también entonces le voy a decir así que se llame entity framework core vamos a eliminarle esta clasecita que uno crea y vamos a empezar por instalar los paquetes que vamos a necesitar aquí si voy a necesitar el entity framework core sql server que vamos a trabajar con entity framework core sql server entonces necesito el paquete este el sql server lo instalo y también necesitamos las tools para pues hacer la migraciones ok y ok por ahora no necesito más entonces aquí ya puedo decirle es una carpetita donde voy a tener mis contextos context y aquí le voy a decir que voy a agregar una nueva clase que va a ser mi application y mi context y esta va a ser por una clase pública z pública y esta va a implementar un dv context que viene del entity framework core pero también voy a implementar la extracción que hice allá para poder usarla entonces aquí voy a tengo que agregarle primero una depende una referencia al application porque está mi mi abstracción mi interfaz entonces te pregunto algo en el proyecto de application tú instalaste qué librerías además del de mediator entity framework sin el sql server nada más entity framework microsoft entity framework porque dije precisamente que iba a ser para no utilizar yo podría utilizar bueno no no podría utilizar directamente el contexto acá porque entonces ya rompería en parte lo que dice la la flechita de dependencia no o sea porque ya tendría que hacerle desde aplicación hacerle referencia al proyecto de infraestructura entonces como no quiero romper esa regla hago una extracción de este contexto entonces para eso me creé esta interfaz entonces esta es una extracción del del db context aunque es agnóstica o sea porque no sabe si es sql server o lo que sea cierto entonces es para yo poder digamos no romper esa esa la flecha de la de la de la como que se llama se me olvidó la flecha de la dependencia no sabes si vas a utilizar sql server o dapper pero digamos si yo fuera utilizar otro tipo de base de datos o sea digamos oracle este no me importa no importa no porque esto aquí no te digo aquí el entity framework no te está diciendo si es sql server si es post lo que sea o sea no no te dice precisamente fíjate nada más tiene estas atracciones pero pero tú no sabes exactamente cuál es tu base de datos por eso no le instalé el entity framework sql server que si lo instalé en la capa de infraestructura ok o sea esto lo hago digamos para evitar que yo tenga que desde application hacer referencia a infraestructura si quiero hacer o sea si quiero usar directamente el db context pero como dije en un principio hubiéramos podido utilizar un patrón repositorio y hacer un repositorio también sin tener que instalar el entity framework coracá y también o sea también era válido implementar ese repositorio acá en la infraestructura pero dije yo dije estoy en el plan del del vago o sea no quiero codificar tanto pero no es que no lo pueda hacer sino que lo estoy haciendo así como para facilitarme la vida sin romper la flechita de la inyección de la inversión pues que apunta hacia que yo desde aquí no debo conocer acá en infraestructura entonces para evitar eso precisamente por eso hice esta extracción acá y pero eso me obligó obviamente a instalar el entity framework que es agnóstico de la base de datos o sea él aquí no sabe si es SQL Server Postgres SQL Live o MySQL o lo que sea solamente sabe que voy a trabajar con un contexto de datos de qué tipo pues no lo sabe si se entendió si señor gracias listo ok entonces por dónde iba a cancelar esto y aquí entonces para cumplir ese principio aquí le digo que voy a implementar él y application db context db context y vamos a decirle aquí que me ayude importando el namespace y ya entonces ya esto es lo que todos conocemos bueno los que trabajan con entity de frengo saber más o menos una de las maneras de trabajar con él yo defino el del contexto y le digo db context perdón db context options y le voy a pasar el application db context y se lo voy a pasar a su base esa va a ser mi estrategia para 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 crear mi base de datos él aquí se está quejando porque pues obviamente necesita un db set entonces aquí viene el public db set de user aquí como user está en bueno él está referenciando ya application así que podría indirectamente tener acceso a las entities y ahí está y creo aquí mil users es la única entidad que tengo en este momento podríamos sobre escribir el método override el model creating si quisiéramos configurar nuestra entidad pero pues eso no viene al caso y nos crearíamos una carpetita de configuración donde decimos ah mira la configuración que yo necesito cuando se genere mi base de datos va a ser que el firmate sea de 20 caracteres que sea requerido etcétera 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 eso lo podríamos hacer sobre escribiendo el método o model creative y implementando las atracciones de entity framework core olvidé el nombre ahorita pero si quieres lo hacemos o no lo hacemos no sé este y eso es todo lo que necesitaría ah bueno aquí se está quejando ah porque me está obligando a que 6 6 6 6 6 listo y entonces aquí tengo que decirle simplemente que grave ee Más. ¿Ah, sí? No me acuerdo. Es su método, seis chingues. Perdón. Sei chingues es simple. Eso lo retornarías, ¿no? Sí. Eso. Perdón. Gracias, Miguel. Sí. Listo. Entonces, aquí tengo mi contexto de datos. Eso quiere decir que vamos a hacer la misma estrategia y vamos a echarle los Global Using acá en su archivo de Global Using. Y quiere decir esto que yo podría ya generar mi base de datos. Bueno, me falta la cadena de conexión, que no la tengo todavía. Podría utilizar el, ¿cómo se llama eso? El Factory de DB Context y crear ahí la migración de la base de datos. O podría crear mi proyecto aquí de Web App, que es el que vamos a crear en este momento. Y aquí ponerle la cadena de conexión. Y integrarle pronto el paquete de site y correr la migración. Podría también hacer eso. Será muy fácil. Si estoy en el plan de vago. Vamos a hacer el de qué, el del Factory. Vamos a decirle aquí, creamos una clasecita y sería la Application. Application, 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 Aplication, DB Context, Factory. Esto para crear la migración, ¿no? Entonces, aquí le decimos public y esto se llama, ¿cómo es que es? Design, Design, Time creo que es, Time, es decir, Context Factory. ¿De qué es del Application, DB Context? Y aquí le digo que me ayuda a implementarlo. Y entonces, aquí, a ver, ¿cómo es que es? No me acuerdo mucho. Este, aquí podría decir, este. Retorno a la instancia del contexto, ¿no? Pero, ¿cómo le paso a la cadena de conexión? Es que no me acuerdo. Tengo que sobreescribir en, ¿quién hay en Option Builder? No. ¿Lo quieres hacer con código duro o...? Sí, sí, es para, simplemente para crear la... Ah, pues, este, ya nada más, este, creas un DB Context Option Builder. Es, DB Context Option Builder. Ajá. Es Option Builder.Use SQL Server. Y aquí, entonces, sí, pero no. entonces aquí tengo server, mi cadena de conexión va a ser igual a local dv ms sql local dv ms sql local dv y coma la base igual demo vertical slice y coma si me gusta el multiple hasta ahí sería suficiente y entonces aquí retorno return new que es lo que retorno aquí ya no me acuerdo el nuevo contexto nuevo application dv context application dv context pasándole el option builder option builder option builder option builder option builder option builder ¿ah sí? o no, o me faltó algo creo que en la cadena tiene dos puntos en la cadena tiene, ¿cuál cadena? local dv es punto y coma ajá, sí después o antes del database ah, perdón gracias option builder options no No puedo convertir The Entity Framework Debit Contest Options To Debit Contest Ah, porque esto es genérico, ¿no? No Casi no lo hago así ¿Cómo es que se hace? No me acuerdo ¿Quién me ayuda por ahí, por favor? Víctor ¿Víctor? ¿Cómo es que funciona la fábrica? ¿Qué te estoy diciendo? ¿Qué no puede? ¿Qué cosa? Dice que no puede convertir Dice que no puede Cannot convertir De Microsoft Entity Framework Debit Contest Options To Microsoft Debit Contest Un genérico O sea, por eso digo Me está pidiendo con un genérico Ah, ajá Entonces es la manera De cómo está construido El DbContest Option Builder Saber No, no será que hay que definirle el tipo En tu New DbContext A Options Builder Decirle que se trata de un application DbContext El genérico Ajá Porque no sabe Exactamente Y entonces Pero igual se sigue quejando acá Del otro también De la izquierda Ah, perdón Ahora sí Muchas gracias Este Y bueno Con este Podríamos crear ya Nuestra Nuestra ¿Qué? Nuestra Migración Nuestra migración Para crear nuestra base de datos Vamos a ver si eso es cierto Entonces Me voy aquí al Package Manager Console Y aquí le digo Admigration Tengo un nombre Y Tengo que decirle Tengo que decirle El proyecto donde está ¿Verdad? Si las tools Si ¿Dónde están las tools? Entonces Estoy en Demo Vertical Slow device .ef Core Y También tengo que decirle El proyecto que Que es el mismo Demo Vertical Slow device .ef Core Vamos a copiarme esto Porque lo voy a necesitar Ahorita para la Para el Deidata base A ver Y le doy aquí A ver qué dice Compiló Y creó La migración Entonces Puedo decirle Give Deidata base Repaso lo mismo Y vamos a ver Qué dice Listo Ya creó La base de datos Vamos a ver Si eso es Cierto Están abriendo aquí El Visual Studio Conecto Y aquí está Nuestra base de datos Demo Vertical En Live Con su Única tablita Y sus Respectivos Columnes Listo Entonces Digamos que ya tenemos Nuestra base de datos Tenemos nuestra Funcionalidad Que es la de crear Un usuario Y Podríamos crear Nuestra Web API Para probar esto Aunque todavía falta La inyección de dependencia Pero vamos a hablar de último Vamos a decirle aquí Que es un nuevo proyecto Que es una SPN Core Web API Que se va a llamar Pues Demo Vertical Slice .web App Y ahí lo voy a colocar Y lo creo Le digo Que pues vamos a usar Minimal API Y Ya Create Listo Aquí está Nuestro proyecto De todos modos Aquí inicialmente Vamos a crearle La cadena De conexión Antes que se me olvide Conexión String Vamos a decirle Que va a ser Default Default Va a ser igual Puntos Lo mismo Server Igual Local Divi Y Vamos a ponerle MMS SQL Local Divi Punto y coma Database Igual Demo Demo Ves Creo que le puse Y ya Esa sería mi cadena De conexión Este Que más Bueno Los Los Digamos Mi API Va a quedar Totalmente Limpia Porque ni siquiera Los controladores Lo voy a hacer acá Voy aquí Al program Y voy a quitarle Todo este poco de cosas Que están por aquí Que el creo ¿Y en qué parte Inyectas Mediator Ahora lo voy a inyectar Allá En el Application Podría inyectarlo Acá Pero pues Podría inyectarlo También allá Donde estoy Donde instalé la Libería Del Mediator ¿Qué buena Application Application Sí Aquí igual Digamos que aquí Voy a hacer referencia Al proyecto Bueno No Realmente Vamos a agregar Otra Otra capita Para hacerla Que es la que va a tener La dependencia Para que Este digamos Este API Pues no conozca de nada De esto que está por acá atrás Entonces es una técnica Que usa Miguel Y que yo me le copié Entonces es la de Inversión Control Entonces aquí me creé Una librería Que se va a llamar Demo Vertical Slice Dice Punto I I O C Perdón I O C Inversión Control Y esta Esta sí va a conocer Todo lo que está Ahí atrás Y es la única Que se va a relacionar Con mi Con mi API Entonces yo Borro esto Y le voy a decir Aquí que Voy a agregarle Referencia Pues me va a conocer De todo De esto De esto Y ya Listo Y aquí solamente Voy a tener una clasecita Que va a ser la que me va a servir De De puente Y se llama Personalmente te pregunto Una cosa Este La relación entre Esas Proyectos Es que La de Dominio Este La pueden conocer Todos Sí Esa sería Si Haces la Semejanza Con Con el gráfico De Robert C. Martin Es la Entities Serían las Entities Correcto Y la Application Serían los casos De uso Ok O sea que La de 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 Tú la Conocer De La La aplicación Conocer La aplicación Sí Correcto Y de Dominio Podría Conocer También Y Dominio Ok Ok Otra pregunta O está Claro Creo que Está Claro Gracias Listo Entonces Seguimos Aquí solamente Vamos a crear Una casecita Que se llama Dependency Diner Y aquí Irían Todas Nuestras Dependencias Static Y vamos A llamarla Public Static Service Service Collection Y vamos A llamarla Como Ad Demo Vertical Slice Y O C Services El nombre Pues Ya le pondrán El nombre Que Se acomode A lo que Están Haciendo Y Aquí Voy a Implementar Extender El Service Collection Y por Ahora Pues Nada Más Voy a Retornarle Mis Services Para Regreso A Completarla Listo Entonces Tenemos Nuestra inversión De control Pues ya Podríamos Venir Ah bueno Que nos Faltó Acá Que nos Falta Nos Falta Aquí Aquí Digamos Si yo Tuviera Objetos De transferencia De datos DTOs Pues también Colocaría Un DTO Aquí Que se Llame Create User DTO O Response O Create User Respond DTO Si devolviera Algo Y lo quisiera Devolver Entonces Lo podría Colocar Aquí O sea La característica Es que Todo lo que Yo necesite Para crear Un objeto Lo voy a Tener Aquí Eso Muchos De los detractores A veces No les Gusta Porque Digamos Si yo Aquí En el Update Necesito Otro DTO Que es Similar Mas No igual Porque el Propósito Es Diferente Pues Tengo Que Volverlo A Crear Acá Oye Pero Porque Voy a Repetir Ahí Pues Sí Pero Es Mejor Que Lo Repita Porque Si Por XYZ Razón Cambia El De Acá Y El De Acá Pues No Pues Tendría Te Obligaría Que Tendría Que Cambiar El De Acá Entonces Mejor Que Cada Cada Niño Con CREATE USER Este Endpoint Endpoint Y Aquí Iría Mi Endpoint Entonces Aquí Puedo Decirle Que Va A Ser En Public Static Porque Voy A Decirle Que Voy A Extender Una Clase Que Se Llama Public Static Application Web Application Web Application Eso Me va ¿Qué Tengo Que Instalar Aquí No Creo Que Es De 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 La Web Pero Creo Que Está Obsoleta Este Ah Bueno Entonces Usamos El ¿Cómo Se Llam El Item Group ¿No? Item Group Entonces Aquí Le Decimos ¿Cómo Que Es? Reference Creo Que Es Reference Igual Pero No Era Como Framework Reference O Algo Así Include Framework Reference Eh Abre Igual No Aquí Entonces Estoy Haciendo Microsoft Microsoft Punto A S P N Por Te quedó Una O Por ahí Metida Te quedó Como una O Por ahí Metida Microsoft Y el Reference No es Framework Reference No Eh Yo creo Framework Reference Framework Reference Framework Reference Ok Listo Framework Es Así Así Como el que está Acabado Gracias Listo Entonces creo Que con eso Ya puedo Tener acceso Al web Application Correcto Que es el que voy a extender Para crear mi endpoint Y pues aquí lo llamaría Use Create End Point Y le digo que voy a extender eso Y pues aquí Retorno el app Y aquí podría ser un Como es Aperte Punto Map Es un post Cierto Entonces un map Post Y entonces aquí le digo que voy a crear un Un user Voy a decirle que sea create Y voy a decirle que 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 Voy a inyectarle un Voy a pasarle el El comando Que es el que necesito Para poder crear mi usuario Entonces aquí tendría que decirle No me acuerdo ni como es Este Eh Como es Bueno Voy a decirle aquí que va a ser Así 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 Y aquí le voy a pasar lo que necesito Que en este caso necesito un ¿Cómo le llame? Create user command Create user command Que viene siendo mi comando Mi comando Y también necesito el mediator Y Mediator Y se lo paso aquí Mediator Y Entonces Comando 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 Y aquí le digo Pues simplemente lo que necesito es Que Al Comando Decirle aquí Ya Wait El mediator Punto Send Y Que le voy a mandar el comando El comando El comando Y ya Y ese es todo lo que tendría mi Mi ¿Cómo se llama? Mi endpoint Vamos a mover esto al global using Y ya tengo mi comando Tengo mi manejador Y tengo mi endpoint Ahora vamos a proceder a hacer Los registros de las dependencias Entonces Para eso agrego aquí una clasecita Que se llame Dependency Compiner Este Vamos a decirle que va a ser pública Que va a ser estática Que va a implementar un Public static Y Services Collection Y lo llamamos aquí Puede ser ADD Application Service Puede ser Application Services Y voy a extender El Service Collection Voy a retornar El Services Y aquí Pues procedo a registrar ¿Qué? Le tengo que registrar El Mediator La librería Mediator Entonces Para registrar El Mediator Este cambió Entonces A ver Le digo Services Punto ADD Scope Y Le digo No, perdón No Es Admediate Ad Esa Correcto Y a través De una Expresión Lambda Configuración Voy a proceder A A Registrarla Entonces Sería CFG Punto Eso creo que tiene algo Que se llama Register Service From Assembly ¿De cuál Assembly? Pues del Que está Ejecutando Esto Que sería El Assembly Control Punto Para que Me Traiga Una Space De este Que estoy Ejecutando Y ahí Procedería a Registrar Mediat Mediat ¿Qué más Necesito Registrar Acá? Ah bueno Necesito Registrar El Repositorio No Se lo Registro Acá En En la Capa de Infraestructura Entonces Digamos que Ahí tengo Ya Registrado Mi Mediat Vamos a Cerrar De este Poco Cosas Este Me Voy Para Mi Capa De Infraestructura Donde También Necesito Registrar Los Servicios Aquí ¿Qué Necesito? Bueno Vamos a Agregar Aquí Una Clasecita Que se Llame También Defendency Container Container También Va a Ser Pública Estática Va a Ser Un Public Estatics Voy a Extender E Service Collection Y Aquí Lo Puedo Llamar Como ADD Para Structure Services Voy a Extender Esa Interfaz Y Le Voy A Decir Aquí Return Services ¿Qué Necesito Registrar Aquí? Pues Necesito Registrar Mi Contexto De Datos Entonces Aquí Le Digo Service Punto ADD Context Le Paso El Contexto Que Se Llamas A Application Context Y A Través De Sus Opciones Le Digo Que Voy A Hacer Option Punto Uc SQL Server Y La Ah Bueno Aquí Necesito Pasarle Configuration Porque Necesito Leer La Cadena De Conexión Que Está En En Mi App Service Entonces Configuration 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 Este Y Lo Paso Aquí Entonces Vamos A Romper Esto Acá Y Aquí Le Digo Que A Través Del Configuration Voy A Obtener La Cadena De Conexión Que Se Llama Default De 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 Este Hasta Alguien Alguna Pregunta O Muy Rápido No Bueno El silencio De Miedo O No se Entendió O Está Todo Claro Yo Creo Que Nati Ya Se Perdió Es Que Traté Es Que Traté De Seguirlo Pero Va Rápido Y Ah Pero 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 Dime Yo Fren Si Quiere Me De Donde Quiere Que Me Devuelva Pero Si Voy Entendiendo Este Pues Ahorita Te Voy Siguiendo En Esta Parte Todo Bien Por Ahora Listo Gracias Entonces Aquí También Que Necesito Inyectar Pues Mi Atracción Del Contexto Que Dice Entonces Services Punto At Scope 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 De Y Application De Contexto Pero Yo creo Que Este Debería Serlo Es No Así Sino Type Of Creo que Es Type Of La Otra La Otra Manera De Registrar Ah Espérate No Es A través De Una Voy a obtener el, ¿cómo se llama? El servicio que requiere. Entonces, le digo aquí Provider, Provider, GetServices. .get, GetServices, ¿cómo es? GetServices, GetServices, sí. ¿Cuál servicio? Cuando me inyecten una eApplicationDevContext, va a buscarme el servicio, inyectame esta clase que es la que lo implementa. Entonces, es el contexto, ¿no? Se llama ApplicationDevContext. Sí, correcto. Espérate, Nibardo, eso no lo entendí. Porque salta como un letrero ahí antes de Provider. ¿Dónde? Antes de Provider salta a veces Implementation Factory y otras veces sale otra cosa. Es que yo no leo muy bien. ¿Pero dónde? Ah, esto que está aquí. Sí. Esto es porque yo tengo activado una característica acá para que me diga este tipo qué es. Ah, ok, ya. Una la puedes sacar en Tools, una la configura. Pero a mí me gusta ponerle ahí para saber exactamente, incluso cuando uso el bar, pues él me dice exactamente lo que me devuelve. Ah, ya. Entonces, pero es una... Entonces, tú se lo puedes activar al Visual Studio. O sea, es simplemente para que me diga que este es un Service Provider. O sea, me ayuda, ¿no? Sí. Nibardo, pero espérate, no entendí bien qué es lo que hace esa expresión lambda. ¿Me puedes decir, por favor? Ah, bueno, mira. Aquí voy a inyectarle la abstracción que yo hice del DB Context, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando me inyecten un eApplicationDB Context, yo voy a decirle que a través del servicio de inyección que me busque, esta es la abstracción que está implementando. Perdón, esta es la implementación de esta abstracción. Entonces, cuando le inyecten esto, le va a usar esto. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre yo tener el servicio Service ADScope, la interfase como y la implementación? ¿Cuál es la diferencia? Es que creo que la podía hacer también de la otra manera. Lo que pasa es que no me acuerdo, ahorita no recuerdo dónde fue que encontré eso y a veces como que, no sé, tenía algún fallo si lo hacía de la otra manera. Creo que funciona, pero no me acuerdo. Me acostumbré a hacerlo. Cuando usaba esta técnica, pues, hacerlo así. Es que es como si tuviera, GetService es como si obtuviera ya un servicio que ya está, está levantado. O sea, esa es como mi impresión. Por eso me causa. Esta es la implementación. O sea, este sería, digamos, si fuera un repositorio, pues, este sería la implementación de ese repositorio. Porque yo acá, digamos, en el, ¿dónde está? Pero es que parece que sí está implementado porque lo tiene en la instrucción anterior, ¿o no? Es que mira que esa la estoy acá en el contexto. Esto es como si fuera mi repositorio. Pues, si le estoy diciendo, estás implementando esta abstracción. Entonces, a través de esto le estoy diciendo, cuando me inyecten esto, me vas a levantar esto. Esta es la implementación de eso. Ah, pero sí, está levantado en el anterior. Por eso es que dice GetService, o sea, ya está, ya está instanciado. Sí, 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 ok. Gracias. Ya lo vi. Una pregunta, Deliberdo, aprovechando el comentario. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera implementar el patrón Unit.work, ¿aquí lo inyectaría? Sí, correcto. O sea, normalmente, como dice Miguel, donde está la implementación, haces el registro de la inyección de dependencia. Entonces, la abstracción posiblemente la tengas en el dominio o en la application. Ajá. Pero la implementación va a estar acá en la infraestructura. Entonces, acá harías el registro. Porque acá va a estar tu implementación de ese único work. De acuerdo. Ok. Gracias. Con gusto. ¿Qué más? Creo yo que si no se me olvida nada, pues ya. Vamos a ver. Tengo mis inyecciones de dependencia. Entonces, como dije, que mi API, pues no va a conocer de nada de esto por acá, excepto el de inversión de control, que es donde solamente voy a tener esta. Aquí es donde digamos, voy a registrar globalmente todas mis dependencias. Entonces, primero tengo la de application que se llama. Así. Voy a copiar este nombre. Y aquí le voy a decir que es services. Control B. Le voy a estar aquí. Y listo. Como aquí también voy a meter la de la infraestructura, pues voy a necesitar el inconfiguration. Entonces, aquí se lo paso. Y aquí puedo ir encadenando mis, mis. Vamos a bajar esto. Mis dependencias. Entonces, la siguiente sería la de infraestructura que está acá, que se llama ASIF. Entonces, vamos a cerrar este. Y la pongo aquí. Control B. Y este sí necesita el configuration. Y ya. Este. No tengo más dependencia, ¿verdad? Entonces, listo. Ya podría registrar esta que está en el IOC, acá en el programa. Entonces, no sé si le hice referencia ya al IOC. No, bueno. Entonces, le hago referencia al IOC, que es el único que va a conocer el web API. Y acá procedo a registrar mis servicios. Entonces, aquí le diría builder.services.add. ¿Cómo es que se llama? A ver. No le puse este. No, perdón. El del IOC es T. Entonces, aquí le digo que voy a registrar este. Control B. Y pues, él pide la cadena de conexión. Entonces, le digo que la tenga de aquí de configuration. Y no me lo está reconociendo. Entonces, aquí vengo y le digo, bajo, le digo, using demo.verticalslide.ioc. Y ya. Ya lo reconoce y lo mandamos para su global using. Cuarto. ¿Y qué más tengo que registrar? Ah, bueno, necesito los endpoints. Los endpoints. Los endpoints, yo lo hice. ¿Dónde fue? Ah, tendría que registrar también mi endpoint acá en. En el IOC, creo. El endpoint lo puse. ¿De dónde fue? Acá en la feature, user, create, endpoint. Este. Pues yo acá podría extender aquí en mi IOC. Entonces, siguiendo eso, podría tener aquí un public static web application. de. Vamos a llamarle user. Demo. Percáles slides. Endpoints. End. Point. Y lo mismo extiendo esto. Y aquí le digo App. Use ¿Cómo fue que le llame? Endpoints Por acá arriba Use create endpoint Aquí vendría y registraría Como cada característica Va a tener su propio endpoint Entonces pues aquí registraría Todos los endpoints que voy a necesitar Voy almacenando aquí Y este si lo registro En el programa Le digo acá App.úsame este Y ya Le digo Reveal Y Si todo está bien En teoría Debería Poder registrar Voy a decirle Que me lo ponga Como un proyecto De inicio Y si no me hace Quedar mal Pues se va a funcionar Vamos a ver Me olvidó algo Listo Ya levantó El endpoint El endpoint Está por acá Vamos a ponerlo aquí Y tengo Un único endpoint Que es el create Que me pide unos datos Aquí le digo Nombre E-mail Rueba Arroba Ormai .com Y el password Que sea Lo que sea Y si le doy Execute Pues él Debería crearme El registro Y pareciera Que no lo creo Porque se cayó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No tengo ni idea Vamos a ver ¿Qué pasó? ¿Por qué? El output Ya lo vi Vamos a ver ¿Qué dice aquí? Este Demo Esta letrica Está muy pequeña Yo no alcanzo A leer El imato Uy Yo tampoco Ah Pero se me olvidó Ah La letrica Sí se me olvidó Registrar otras cosas Se me olvidó Registrar Este Este ¿Qué se me olvidó Registrar? Creo que fueron los Los comandos Y los Eso Que otra cosa Es que tengo que Registrar No, no No tengo que Registrar eso Porque Este Ay No sé La verdad Lo alcancé A leer Pensé que era A ver Mediatar Está ¿Será que No lo está leyendo De aquí? Aprovechando Ahí En el nombre Dice Dependen Su container ¿Dónde? Digo Aprovechando En el nombre De la clase Me equivoqué Dependen Sí Gracias Gracias Dependen Sí Container Vamos a ver Otra vez Qué vuelve Pasó ¿Dónde estás? Creo que No creo nada Sí No creo nada Pero Sí No Listo Entonces Vamos a ver Qué pasa ¿Dónde está Rompiendo? Qué grande Esto Vamos a ver Cómo lo agranda Logput A ver Ahí Dice Create Command Handler System Y No Yo creo que Él no está No está Encontrando El media Art Normalmente Como lo uso En un solo Proyecto Creo que Tenía que Ponerle Y Él no Está Encontrando Y si Le pones Un punto De ruptura Y seguimos El caminito Igual Y nos sirve Para Comprender A detalle Cómo va Y se Se va A reventar Antes De Llegar Porque No Perdón Miguel Digo Ese es el Problema Con Mediatar Que Rompe Porque Es Como Mágico Sí Entonces Creo que Es porque Este Este Registro Aquí No Lo está Encontrando Acá En Este No Yo Yo creo que Si te lo Encuentra Porque Te está Hablando De To Create Use Command Handler O sea Así Ha llegado Al Command Handler Pero Le falta Algo Por eso Creo que Es que No lo está No lo está Alcanzando A A Registrar O sea No lo No lo No lo Registra Bien Este Creo que Por esto Porque Estoy Executando El Security Assembly Pero Yo necesito Que Sería Pues Podría Poner Es el Assembly De Tu De La Application No Vertical Slide Application ¿No? Por eso Pero Como No Es que Este Debería El Acá Es donde No lo Encuentra O sea O lo Registro Acá En el Assembly Coge La Clase Create User Command Por ejemplo Dile Get Get Assembly Y utiliza Ese Assembly Cómo 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 No te Entendí Cógete El Create User Command Por ejemplo Esa Clase Y dile Get Tape Get Assembly Y pásale Ese Assembly No Allí Donde Estaba Digo Que cojas El nombre De la Clase No 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 Pero es Que lo Que no Lo Está Encontrando Creo Que es Acá Aquí O sea Debería De pronto Registrarlo Acá Como Pero Tenría Que Instalarlo En Media Art No 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 En Donde Está Registrándolo Que Nosotros Lo Hicimos Así Ya Una V Ahí Ponle Get Tape O Tape Off Tape Off De Create User Command Y Ah Pero Tú Dices Que Registra Cada Uno De Los Comandos No 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 Solamente Tú Necesitas En El Register Service From Assembly Necesitas El Assembly Que Tiene Las Cosas Por Lo Tanto El Assembly Que Tiene Las Cosas Es El Tape Off De Create User Command Por Ejemplo ¿No? Es Es ¿Dónde Está Ajá Punto Es Lo Mismo Sí Sí Ahí Está Ahí Está Aquí Es Lo Mismo O sea Esto Esto Sería lo Mismo Que Esto Porque Le Estoy Diciendo Donde Está Ejecutándose El Enchalada Sí Sí Perdón Perdona Es Que Pensé Que Estabas En Otro Proyecto Perdona 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 Es Que No Diquera Dentro Sí Perdona Pero Sí Sería Lo Mismo Creo Que O sea Creo Y se Registra Sí Pero Este No me Acuerdo Ahora Sí Tendría Que Probar A ver Bueno De ahí Entraría Lo que No le Gusta A Miguel Precisamente Y no Está malo Así En ese Sentido Tiene Que Haber La Manera Pero No Me Acuerdo Entonces De pronto Déjame Instalar Enmedia Y registrarlo Acá En el Program Yo Ahora Opino Lo Mismo Que Nati Si Pones Un Punto De Ruptura Dentro Del Dentro Del Create Command Handler En el Create Command Handler Ahí Y ahí Ponle El punto De ruptura Ahí Porque Yo creo Que Si Yo creo Que Si Está Llegando Ahí Yo creo Que No Yo creo Que No No Si Es que Yo lo Estaba Diciendo Él Ya Te Estaba Diciendo Que Había Llegado Ahí Y Después De Ahí Tenía Un error Yo Lo Que Vi En En El Consol Que Teníamos Antes Es Que El Contexto Es Que A lo Mejor Te Está Fallando Míralo Ahí Lo Tienes Es Que Te Estás Llamando A ti Mismo Te Estás Llamando A ti Mismo Estás Haciendo Un Bucle Ahí Está Rompiendo Pero Base 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 Punto Save Changes Ah Si Ahí Ahí Hiciste Overflow En El Stack Si Que Yo Eso Fue Más O Menos Lo Que Si Te Había Llegado Al Handler Pero Después Del Handler Había Un Tor Listo Entonces Nuevamente Pero No Tienes Validación No Si Te Va Pasar No No Hay Validación De Nada Tengo El Punto Runtura Ahí Está Ahora Si Ya Se Creó Multa Gracias Ya No No Veía Ahí Está Entonces Este Digamos Que Esa La La Vertical Slay Architecture Tiene Sus Pro Y Tiene Sus Contra A veces Es muy ágil O sea Cuando uno Le coge El tiro Pues Se va Viendo Repetitivo Y Y Digamos Una De las Ventajas Es que Si Tengo Un Problema A la Hora De crear Pues Yo Me Vengo Acá Y Sé Donde Está Mi Tengo Que Buscarlo Dentro De Estas Cositas Y Como que Me voy Directamente A donde A donde Podría Estar El El Problema La Desventaja Si Ahora Estoy Casado Con 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 El Patrón Mediator Ya vimos Que a veces Lo puede Confundir Uno Pero voy A mostrarle De pronto Algo Que He Venido Trabajándolo Un poquito Que Es Vertical Slay Pero Con Pero Antes Que Lo Cierres Ok No No Lo Es Ok Comentarios Opiniones No Que Ahí Yo lo veo Lo único Que Está Está Este Centralizando Todo En Un Solo Una Sola Carpeta Por 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 Caso De Uso No Y Que No Tiene Las Las Abstracciones Porque Se Vale Todo Del Inmediatar Alguien Más En Las En Las Fiat En Las Características Que Tienes En Application Este Hay Esas Características Son Son Como Lo Que En La Arquitectura Limpia De Que Veíamos Con Miguel Son Como Los Casos De Uso Correcto Están A Nivel De La Aplicación Ok Ahora Ahora Te Muestro Algo Parecido Pero Aplicando Sin el patrón Sin la librería Media Art Y Aplicando Mucho De Lo Que Usa Miguel Con O Nos Ha Enseñado Miguel Con Los Interactors Etc Pero También Mezclándolo Con Vertical Slide Sería Si no hay Más Preguntas Sobre Esta Les Muestro La Otra De Che es Que Lo Andamos Pensando Meditando A Comparar Miguel Cómo Lo Ves Esto Disculpa Es Que Yo Lo Yo Lo Veo Más Desde El Punto De Vista De La Mentalidad De Un Desarrollador En Capas Es De Los Que Más Quisiera Yo Escuchar Comentarios Y Es De Los Que Menos Participa Pero Volviéndome Desarrollador De Capas Eso Está Demasiado Complejo Demasiado Complejo Creo Que No es Para Mí Como Desarrollador En Capas Como Desarrollador En Capas Si No Tengo Experiencia Con Clean Architecture Y Esas Cosas Extrañas No Y Entonces Se Supone Que Esta Es Una Propuesta Pero Soy Desarrollador De Capas Y Y Veo Esto Hasta No 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 Creo Que No Es Para Mí Sigo Con Mis Capas Pero Desde el Punto De Vista Pensando Como Desarrollador De Capas Pero Pues Como Nadie Aquí Participa Entonces Pero Eso Yo Podría Pensar Ahora Desde el Punto De Vista Que Ya Conocemos Clean Architecture Este Me 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 Gusta Me Gusta La Parte De Del CQRS Porque Al final De cuentas Vertical Slide Como Yo Lo Veo Es CQRS Mas Mediat Ar Esta 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 Bonito De Echo Mientras Tú Estás Codificando Mientras Ibas Codificando Yo Estaba Pensando En La Forma De Poder Combinarlo Con O sea Respetar Clean Architecture Pero Al Mismo Tiempo Quitar Abstracciones Innecesarias Para Que Quede Más Bonito Ajá Si O sea Me Gusta Se ve Simple Si O sea Está Está Bien Lo Único Que No Me Gusta Es Lo Mágico Del Mediat Ah No No Claro Excluyendo El Mediat Art O sea Si Se ve Que Es Bueno Tiene Menos Comple Menos Complejidad Que El Otro Por Las Abstracciones Que Tienes Que Bueno Al Menos Yo Lo Veo De Esa Manera Bueno Esta 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 Esa Otra Propuesta Así Como Lo Dice Miguel Estoy Aplicando Pues Le puse Los nombres Para 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 Irme Guiando Por Por La Por La Arquitectura Entonces Este Es Esto Aquí Obviamente Ya no estoy Utilizando El Mediat Aquí Le inyecté Bueno No No Hay que Prestar La Atención De pronto A Lo Del Mesa Localizer Y eso Porque Le estoy Inyectando Lo Trabando Digamos En el Business Logit Pues Vendría Lo Que Shared En Este Caso Pues Aquí Únicamente Tengo Lo De La Lo De Membership Que No Viene Al Caso Pero Aquí En Business Rule Como Dije Bueno Esta Aplicación Este Mi Hola Mundo Esta Es mi Aplicación De Ganado Que La Uso Para Aprender Entonces Mi Hola Mundo Con Siempre Que Quiero Aprender Algo Pues Me Tengo Mis Abstracciones De Business Rule O sea La lógica De mi Negocio Aquí Donde Tengo Mis Modelos Aquí Incluso Separe Tengo El Modelo De Lo Que Es La Lógica De Negocio Separado Del Modelo Del Entity Framework Core Entonces Aquí Digamos Tengo Los Modelos Los Llamé Entity Como Por Separarlos Entonces Para Saber Que Estos Son Los De Mi Mis Casos De Usos Tengo Mi Entidad Animal Tengo Mi Entidad Raza Y Hacienda Aquí Tengo Mis Enumeraciones Las Que Necesito Y Tengo Las Abstracciones En Este Caso Pues Como No Estoy Utilizando El Media Art Pues Tengo Voy A Separar Digamos Estructurar De Mis Abstracciones Tengo Mis Características ¿Cuál Es Una Característica Las Razas Tengo Mi Create Y Aquí Estoy Metiendo Mi Input Port Y Mi Controlador Lo mismo Para Delete Tengo Mi Input Port Y Mi Controlador No Tengo Opus Port Porque No Estoy Devolviendo Nada En El Update Tengo El Input Port Y Opus Port Son Mis Abstracciones Por Características Estoy Haciendo Vertical Slide Pero Aquí Están Mis Abstracciones Aquí Obviamente Manejo Lo que Son Excepciones Y Pues Lo mismo Tengo Las Abstracciones Por Características Y Entonces Las Implemento En Los Casos De Uso Entonces Aquí Es Donde Ya Vienen Las Implementaciones De Esas Abstracciones Entonces Si Tengo Lo Mismo Mis Características En Caso De Uso Razas Entonces Lo Mismo Tengo Mi Carpetita Para Crear Entonces Tengo La Implementación Del Input Port Que En Este Caso Sería El Interactor Que Es El Que Tiene La Lógica Ya Aquí No Estoy Utilizando El Mediat Art Sino Que Estoy Utilizando Ya Lo Que Son Las Inyecciones De Dependencia Perdón Las Abstracciones Si Nos Vamos A Mis Abstracciones Acá En Repositorio Yo Tengo Lo Mismo Tengo Abstracción De Estoy Separando Todo Por Funcionalidad Entonces Aquí Nada Más Voy A Tener Lo Tengo Separado Tanto Por Comando O sea Por Lectura Como Por Escritura El De Escritura Pues Los Comandos Perdón Que Son El Agregar Borrar Y El Eliminar Y En El Repositorio Pues Tengo El Que Me Lo Tiene Por ID Y El Que Me Lo Tiene Todo Han Separado Como Dice CQRS Pero Incluso Lo Tengo Por Característica O sea Esto Va A Servir Para Mis animales Igual Voy A Tener El Repositorio De Lectura Y Escritura Para Animales Nada Más Y Entonces Acá Tengo Las Implementaciones Entonces Lo Mismo Aquí Tengo La Implementación De El Interactor Que Es Mi Caso De Uso No Estoy Utilizando El Mediat AR Le Cita Estoy Implementando El Unico Word Aquí Ya Tengo Unas Validaciones Y Este Es Mi Caso De Usos A Mi Lógica De Negocio Y Aquí Lo Mismo Aquí Tengo Mi Endpoint Dentro De Su Característica Aquí Está Mi Endpoint Para Crear Mi Raza Estoy Dentro De Estoy Siguiendo La Arquitectura Vertical En Live Pero Estoy Aplicando Mucho De Lo Que Se Usa Con El Patrón Perdón Con Arquitectura Limpia Tipo Tío Bo Y Lo Mismo Aquí Tengo Mi Controlador Tengo Toda Mi Funcionalidad Agrupada No Estoy Utilizando El Media Art Por Ningún Lado Y Tengo Mis Inyecciones De Dependencia Aquí Aquí Inyecto Todo Estoy Separando Dime Adri Espérate Estoy Confundida Viendo La Estructura De Este Proyecto Porque La Veo Parecida A Lo Que Hemos Trabajado Con Miguel En Arquitectura Limpia O sea En Los Nombres De Las Cartelos Tienes Como La Interface Business Rule Application Business Rule Bueno Sí O sea Este Es Una Mezcla De Lo Que Miguel Nos Ha Enseñado Con Lo De Vertical Slide En Que Tengo Vertical Slide Aquí En Que Estoy Estoy Agrupando Por Funcionalidad Mira Que Para Crear Yo Tengo Mi Funcionalidad Para Crear Un Registro En Este Caso Una Raza Es Mi Interactor Que Implementa Esta Atracción Que También Está Separada Acá Por Funcionalidad Es decir Yo Aquí Tengo Mis Interfaces Y Tengo Mis Atracciones Para Raza Y Entonces Para Raza Que Necesito Pues Necesito Un Input Board Y Necesito Un Controlador Estas Son Mis Atracciones Las Implemento Dentro De Los Casos De Uso Pero Respetando Lo Que Me Dice También Vertical Slide Agrupa Por Funcionalidad Entonces Yo Aquí Tengo La Funcionalidad Del Interactor Que Implementa El Input Port La Funcionalidad Del Controlador Que Implementa Pues El Controlador La Interfaz De La Atracción Del Controlador Y Tengo Mi Endpoint O sea Estoy Agrupando Por Funcionalidad De Acuerdo A Lo Que Me Dice Vertical Slide Pero Estoy Utilizando Lo Que Me Propone La Clean Architecture Robert C. Martin Trabaja Con Extracciones Entonces Solamente Que Esas Extracciones Las Tengo Agrupadas Por Funcionalidad También Entonces No Sé Miguel Cómo La Deja Ahí Se Ve Muy Complicado Así Me Gusto Más La Propuesta Anterior Disculpe Pero Acá No Te Impide Nada Que Esas Abstracciones Estén En Use Case Simplemente Lo Has Hecho Por Gusto Porque No 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 Necesito Separarlo No Como Dije Este Es un ejercicio Que estaba Haciendo Para 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 Aproximar Las Dos Arquitecturas Mirar A ver Qué Tan Viables A mí Me gusta No Sé Hay Lo que Maré Es La Cantilla Proyectos Que Tiene Sí Bueno Ahí Yo Lo que Veo Que 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 Agrupa Por así Decirlo Lo que Nosotros Solemos Poner En el Interface Adapter Que son Los Controladores Y el Presentador Que Él No Lo Está Usando Ahora Pero Si Lo Usara Nosotros Lo Solíamos Poner En Interface Adapter Y Él Lo Está Agrupando Todo Dentro Del Naranjita Por así Decirlo Dentro De Application Business Rules Ahí Él Está Implementando Todo Lo que Es El Caso De Uso Más Los Más Los Adaptadores Es Lo que Veo Que Él Está Haciendo Ajá Pero Pero Fíjate Que En Interface Adapter Yo Tengo Implementado Mi Lo que O sea Lo que Realmente Es De Si Hay Infraestructura Tengo Mis Contextos Acá Si Tengo Mis Repositorios Acá En Interface Adapter Se Está Implementando El Guardar Los Datos Pero Toda Tu Tu Lógica De Negocio La Estás Poniendo En Business Rules En Business Rules Correcto Sí Ajá ¿Por qué Dónde Más Hibir? Porque Como Lo Solemos Hacer Siguiendo Aunque El El Controlador Y El Presentador Va También En Los Interface Adapters Lo Que Es La Implementación La Implementación La Implementación La Estás Poniendo Dentro Del Use Case Es La Única Diferencia Que Veo Que Ahí Es Donde Estás Aplicando Tu Vertical Slayer Donde Estás Agrupando Por Así Decirlo La Funcionalidad Entera Correcto No Si Está Bien A A Me 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 Gusto Más Tu Primera Implementación Sin El Clean Architecture Por La Naturaleza De Pues Es Que En Teoría Digo La Verda Yo No No Soy Experto Ni Nunca He Implementado un proyecto con vertical slide, pero desde la semana pasada que estábamos platicando esto me puse a investigar, digamos que ya tengo muy buena lectura de lo que es vertical slide, digo partiendo del blog de Jimmy Bogart donde está su post de vertical slide, lo que yo entiendo es que él se va a un nivel todavía más granular por método y él da a entender que cada método debe tener su propia implementación, por ejemplo el create user puede ser que use un ORM, luego el update user puede ser que use un SQL directo, un ADO directo, y luego el delay user, un store procedure y hasta hace como una broma diciendo ¿por qué? porque ¿por qué no? dice en su blog, entonces de ahí después en los comentarios está interesante porque le hacen varias preguntas y él contesta y uno de los chavos de ahí de su blog, o sea le dice, le empieza a tirar su rollo de lo que él entendió como diciendo, si es como los microservicios cuando compartes y nada más le contesta Jimmy Bogart, me gustó compartir, es sigue siendo acoplar, como diciendo se trata de acoplar y le dice no pierdes la estructura, es más simple que eso o sea, lo que yo entiendo es que esa versión primera que tú dijiste, o la segunda estás tratando de combinar la filosofía con la que nace Vertical Slide para reutilizar cosas porque por lo que yo entendería es que cada método inclusive pudiera ser un proyecto no necesariamente compartir nada pero si no, imagínate llenarte de proyectos por cada característica, entonces ahí veo que por esa razón justifico que pues tengas la capa de infraestructura y ahí le inyectes el ORM a las características que vayan a trabajar con ORM pero también le puedes inyectar un ADO a las características que quieras que trabajen con ADO y también le puedes inyectar un helper de DAPER para las que quieras que trabajen con DAPER digamos que esa es la razón por la que veo que justificas que en un solo proyecto metas todas las características o sea, separadas por carpeta obviamente, ese sería el Vertical Slide pero lo que dice Jimmy es, bueno, más bien lo que le entendí es que hasta ahí ya estás acoplando o sea, él dice es totalmente separado el caso de uso A debe ser totalmente del caso de uso B o sea, es lo que yo le entendí yo me lo llevaría a lo que como Miguel cuando discutíamos de que es un microservicio y yo era de la banda de los que pensaban que un microservicio es la agrupación de varios métodos y Miguel era de la banda que decía no, un método es un único microservicio bueno, yo creo que en esa filosofía donde un método es un microservicio yo sentiría que ahí aplica este Vertical Slide al 100 digamos, en el trabajo yo estoy usando el Vertical Slide así, claro en un solo proyecto como un microservicio y todo lo incluye ahí o sea, ahí está separado todo y digamos que funciona como que bien y lo que me gusta es su filosofía y por qué nace en resumen se podría decir que Vertical Slide es como si fueran pequeños monolitos de justo la funcionalidad que tú quieres con todo lo necesario ajá sí puede ser está interesante estar en la página donde se acuña ese ese término de Vertical Slide ahí te lo explica bien y te pone imágenes es la página es el blog de la página de Jimmy Bogart pero sí me gusta su filosofía es muy productivo lo que pasa es que depende qué vayas a hacer pues es la arquitectura que vas a tener fíjate ahí les pegué en el chat este es donde se acuña esta arquitectura y da su explicación de por qué dice que él empezó en un proyecto con una arquitectura de cebolla y que luego se empezaban a se hizo un relajo y cuando introdujo CQRS como que prácticamente se apegaban a cada separar todo por comando y de ahí fue que salió que se ha ya de una vez todo por por funcionalidad y eso lo llevó a crear su media dar sí también lo llevó a crear su media dar pero él está él entonces ahora sí ya entiendo ahora sí ya me cambia todo lo que yo opinaba basura del media dar ahora ya le encuentro un propósito si vamos a estar creando un vertical slide yo creo que está padrísimo el media dar porque lo que pasa es que nosotros queremos meter un media dar en una arquitectura de capas o clean architecture donde vamos a compartir código y es ahí donde decimos no hombre este güey se está o sea este güey me refiero al media dar se está apoderando se vuelve la columna vertebral claro que no fue diseñado para eso fue diseñado para el vertical slide o sea donde vas a tener un proyecto un único método y entonces ahí pues de qué te vas a apoderar si solo eres tú eres tu pedacito de funcionalidad completa entonces ahí ya le veo un gran valor al media dar digo yo la verdad para proyectos pequeños que es en la mayoría de los casos me gusta muchísimo la filosofía pero yo si me iría lo más granular o sea método proyecto método proyecto y no compartir nada así como lo dice Jimmy Bogart ¿y ustedes qué opinan? ¿haló? sí hola ¿cómo están? ¿me escuchan? sí siempre tengo problemas con mi micrófono Mauricio por acá yo también cuando supe que iban a hacer esta reunión también estuve leyendo harto igual que mi compañero y lo que entendí yo ya lo que entendí yo fue que esta este método de hacer el de hacer el proyecto está basado en TDD entonces hay uno el mismo las mismas pruebas te dicen si vas a necesitar ocupar alguna interfaz o no sé como que uno está más seguro de lo que va a desarrollar así lo tomé yo y que era solamente un proyecto por módulo por ejemplo si yo tengo un módulo de cliente como el que hicimos con Miguel podría ser un solo proyecto ese proyecto lo separamos por entidades e incluso en el mismo proyecto van los test de los test o sea los test de prueba los test unitarios ¿ya? y ahí después nosotros tenemos que hacer una dependencia hacia el otro módulo que puede ser o sea a la otra librería que puede ser una API ¿ya? pero así lo entendí yo y lo encontré mucho más fácil porque claro al crear una carpeta y una persona que trabaje sola no sé puede ser un full stack tiene su su proyecto todo ordenado por el módulo usé un módulo de clientes puede ocuparse QRS y lo tiene ahí también separado pero solamente en una pura en un puro proyecto por decirlo así solamente un proyecto separado por carpeta y en la misma carpeta tener los test de unitario los controladores todo lo tenía todo tenerlo solamente en una pura carpeta eso fue lo que entendí yo no sé si es así porque le tomé sentido por lo que dijo sobre los tres unitarios que el mismo tres unitarios te obligaba a ocupar algún padrón de diseño eso sería mi aporte sí muy bueno o sea sí sí o sea adelante no le digo que muy bueno lo que comentan pensando igual en los TDD que si ya lo tienes en funcionalidad pues ya amarra muy bien con el testing drive development me gusta para aplicaciones pequeñas no de de dominio gigante me gustó mucho para aplicaciones pequeñas no al contrario yo diría que esto es para aplicaciones grandes según Jimmy Bogart dice que es por las aplicaciones grandes bueno es que desde mi punto de vista ahí es ver que es grande por ejemplo cuando yo leí el libro de Eric Evans donde acuña el domain driven design él habla que un un DDD está pensado para aplicaciones grandes de tamaño mundial él pone el ejemplo de DDD con una transportadora que transporta contenedores en todo el mundo entonces por eso se entra la lógica del dominio porque hay reglas de negocio por país por política más país y es lo que lo hace complejo por eso hay que reutilizar todo ese dominio porque si no imagínate si estuvieras repitiendo código cuando hagas un cambio de regla de negocio lo vas a tener que poner en todas las características que hubo y a nivel mundial está cañón ahora yo al vertical slide lo veo para aplicaciones pequeñas por ejemplo un ERP para mí un ERP de un país eso es pequeño comparado contra una aplicación mundial global que va que va a compartir reglas de negocio globales obviamente ahí es donde yo siento que entraría encajaría pudiera hacer un vertical slide pero si ya vamos a hacer una aplicación ya más enterprise me iría por DDD o Clean Architecture pienso que el problema a veces está en que queremos o sea las herramientas son muy buenas pero a veces por ejemplo sabemos Clean Architecture sabemos DDD siento que a lo mejor el error es que queremos hacer un por ejemplo un punto de venta con DDD o un punto de venta con Clean Architecture siento al menos es la visión que tengo si o sea tú dices usar cada herramienta dependiendo de lo que vayas a hacer mejor porque no tendría sentido hacer un claro por ejemplo si me dices oye Dani vamos a hacer un ERP con DDD le digo espérate para qué DDD o sea realmente vamos a vamos a necesitar compartir todas las entidades todo el core de negocio o sea qué tanto cambian tenemos para empezar muchas reglas de negocio manejamos diferentes países varían por país o sea hay muchas políticas que hagan complejo el negocio si no entonces para qué nos metemos con DDD a lo mejor igual pensaría lo mismo con Clean Architecture pero si sí entonces o sea si a mí me dice por ejemplo FedEx oye hazme la aplicación global yo de entrada me voy con DDD y con Clean Architecture y haría un híbrido de los dos pero por ejemplo si me dice un restaurante a nivel nacional hazme la aplicación entonces ahí yo pensaría más en un vertical slide ya ahorita que he estado investigando pero bueno al final cada quien tiene su enfoque o su visión de lo que vamos entendiendo claro depende mucho del proyecto que uno va a hacer por ejemplo por mi experiencia yo estoy de 2014 programando y el mayor de los proyectos que tengo yo son de integraciones integraciones con no sé puntos de venta o software de gestión en el cual yo creo una integración con SAP entonces ahí yo siempre ocupo monolito ocupo un proyecto que sea no sé de hecho que sea un servicio una librería algo que corra sobre Windows que esté capturando un dato y se lo esté entregando a SAP que es lo que más ejecuto yo acá pero nunca me voy a encontrar con un proyecto así me imagino tan grande como para ocupar arquitectura limpia ocupar tanta interfase y todo eso no sería necesario por eso depende mucho del proyecto aquí es raro ver un proyecto así en Chile por lo menos de tan envergadura siempre son el repel lo que hay acá interesante me gustó Olivardo o sea al menos me despertaste la cosquilla de ponerme a leer que era verticales la arquitectura y ahora me enganchó claro pero yo sí quisiéndola seguir método por método o sea casi casi que un proyecto un método y uno puede ser con ese como lo que muchos creían que era el microservicio o bueno los que creen que los que están en el team que piensan que un microservicio es un único método me late este vertical slide para eso para microservicios bueno para los que creen que el microservicio es un único método es que hay dos bandos el bando que dice un microservicio es un método un endpoint por decir y está el bando de donde yo pertenezco donde yo creo que es un módulo por decir el microservicio de órdenes y ahí hay varios métodos de todas las órdenes pero cuando tú hablas de método ¿qué es un método? ¿una librería? no, no método por ejemplo una característica por ejemplo agregar usuario eso es un microservicio actualizar usuario ese es otro microservicio borrar usuario ese es otro microservicio o sea hay gente que lo ve así y está el otro bando que es en donde yo entro donde es no, no, no lo que es actualizar borrar y todo es de parte del catálogo del microservicio de catálogo yo también lo veo así correcto de hecho la otra vez estuvimos ahí debatiendo entre Sergi Migue yo y otros compañeros también entró el buen Humberto y por ahí Humberto mencionó algo de que no, para mí el microservicio es el que puedes alimentar con dos pizzas y yo me reí dije Humberto no se lo sacó pero no manches qué razón tenía cuando me puse a investigar después de esa sesión de tratar de darle una peinada más al microservicio no encontré alguien como tal que tenga el crédito de que microservicio fue inventado por este pero la mayoría de los links que yo encontré y buscando ahí con la inteligencia artificial y preguntándole a Google y todo el término de microservicio se le atribuye mayormente a Martin Fowler y a James Lewis y se le empezó a atribuir por un post que hicieron en el blog de Martin Fowler en el 25 de marzo del 2014 y luego en una revista en una revista muy popular que ya no me acuerdo cómo se llama y pusieron esa nota de microservicios y es que ha tenido más popularidad entonces ahí si ustedes se meten al blog de donde está el post de donde nace de lo que viene siendo el concepto de microservicios ahí se los pego acá entonces ahí hay una pregunta que dice ¿qué tan grande es un microservicio? le picas y ahí te dice que siguen el concepto de Amazon del equipo de Amazon de Two Pizza Teams que es decir dicen que lo más grande que puede ser un microservicio según Martin Fowler y Lewis es que que lo puedas hacer con un equipo que pueda alimentarse con dos pizzas entonces estás de acuerdo que al menos ahí ya estás hablando de más de una persona entonces si fuéramos de los que pensamos que un microservicio es un solo método pues te salen sobrando dos pizzas ¿no? pero pero entonces quiere decir que o sea al menos yo yo entiendo que un microservicio desde la visión de de Martin Fowler y Lewis no es un método sino es un grupo de métodos un grupo de métodos así es como yo lo veo sin embargo todavía está el debate ¿no? de quién sigue opinando de que un microservicio es un método al menos desde la visión de Martin Fowler y James Lewis es un grupo de métodos un conjunto pero eso también de pronto tendría sentido dependiendo de la aplicación ¿no? porque pronto hay alguna aplicación que sí necesita que un microservicio sea simplemente alguien que te que te dé por decir algo una imagen y nada más o sea ese microservicio lo único que va a hacer es eso y otro microservicio pues te va a servir para qué sé yo registrar equis cosas entonces dependiendo también de la aplicación pues podría mirarse de una u otra manera o sea o otro puede mirar un microservicio como que ah no el microservicio es el que te va a permitir realizar la orden de compra de una pizza entonces eso te engloba varias cosas para cumplir ese objetivo entonces sí depende como que de cómo lo mire uno por ejemplo ahí en ese ejemplo que pusiste del microservicio que te da la imagen por ejemplo yo si ahorita nada más necesito un método que me dé una imagen está bien a microservicio le llamaría files microservices y ahorita nada más va a tener un método pero si después crece la aplicación y tengo que tener otro método que también trabaje con imágenes no lo haría en otro microservicio ya encajaría en ese que voy creando ahorita nace con un solo método pero ya lo voy preparando que si después requiero algo más de files entonces ya lo voy lo voy agrupando ahí igual otra cosa que me interesó es que Clean Architecture digo igual esto no me consta esto sí lo que les dije antes sí me consta porque hay fuentes sustentables pero esto que les voy a decir ahorita no me consta es más que nada mi criterio yo siento que Clean Architecture por el año en el que fue escrito no existía el concepto de microservicios entonces Clean Architecture está pensado para monolitos para monolitos que nosotros lo podemos adaptar a una filosofía de microservicios si queremos adelante pero yo creo que nace como un monolito al igual que DDD nacen como monolitos o si lo si hacen si los parten en módulos grandes por país o por lo que sea pero pero cuando lo empiezan a acuñar lo que existía antes eran monolitos entonces nosotros con la popularidad de los microservicios es que estamos tratando de hacer híbridos y ver cómo nos llevamos lo mejor de los mundos decimos ah pues qué dice la filosofía de microservicios y qué dice Clean Architecture qué dice DDD y empezamos a armar nuestra propia receta la customizamos pero pero si no me gusta a mí saber cómo surgen las cosas y cuál es la receta de cómo salió y así después yo le quiero agregar mi cosecha pues ya eso es punto y aparte Miguel se fue no acá estoy escuchando que como veo que el sonido sale del de Dani de Daniel de Miguel no aquí aquí estoy pero yo no creo que o sea yo no mido un microservicio por el número de métodos como dices Daniel o yo no mido un microservicio por el número de métodos yo mido un microservicio por su funcionalidad aunque es que yo me quedé en la idea de que así como los métodos de Azure de Functions pero eso ya es distinto o sea cuando tú creas un Azure Functions expones un método pero no quiere decir que ese solo método sea el microservicio o sea ese método es el punto de entrada pero puedes tener 20 a 500 bueno ya está exagerado los métodos que necesites y no solo métodos clases puedes tener también entonces es más bien por funcionalidad más que por métodos no o sea no lo mido por métodos antes antes eres del mismo team que yo de que por ejemplo como si pudiéramos hacer una analogía como digamos por módulo no por decir partimos la funcionalidad completa de ventas la funcionalidad completa de catálogo la funcionalidad completa de tal no el área no es que eso es subjetivo yo por ejemplo separaría la separaría las operaciones de creación o los comandos de las consultas por ejemplo o sea la separaría en microservicios si el create user que pusiste no tienes el create delete yo dejaría por ejemplo create delete en un microservicio probablemente y luego los selects y todo eso en otro microservicio pero y eso si eso no sé o sea digamos no haría esos microservicios casi que infinitos o sea dependiendo de la funcionalidad de la aplicación pues de tantas es que es subjetivo o sea o sea va a depender de la situación del caso del problema lo que sí es seguro es que los microservicios deben de cumplir con una funcionalidad específica este servicio hace esto este servicio procesa imágenes listo ya es lo único que hace no le pidas que envíe correos porque no es su misión este servicio envía correos no le pidas que haga otra cosa pero entonces digamos una aplicación por ejemplo que pone Daniel este de pues una una empresarial que la la quiera dividir en módulos es decir en módulo de ventas el módulo de proveedores el módulo de inventarios el módulo de reportes o sea esos módulos podrían tratarse como microservicios integrarlos y integrarlos dentro de todo por llamarlo ERP empresariales el punto de los bandos yo estoy del bando por módulo y ahora por lo que le entiendo a Miguel no es por un único método sino más bien por funcionalidad por ejemplo los create separados de los select no por decir pero es que ahí digamos de pronto ahí lo que le veo en ese en ese aspecto es si tú tienes por decir algo 30 entidades y las que tienes que hacerle create pues tendría 30 métodos de create para que o sea pues no sé lo entendí mal aló mira disculpa mira 120 microservicios mira lo que tengo entendido yo los módulos los módulos siempre van a ser por actor o sea si tú creas un módulo para un punto de venta la librería que tú tienes que hacer es para el usuario o cajero ¿me entiendes? entonces tu módulo es por actor ¿por qué? porque cuando después el cliente que te llama a ti para reclamar es el que lo está ocupando y en ese caso si tú tienes que modificar un código tú vas a modificar el código de ese actor en este caso sería el cajero si es vendedor él sería el vendedor si trabaja en parte administrativa no sé sería el gerente entonces lo ideal es separar los módulos por actor ¿ya? eso es lo que tengo entendido yo no sé si Miguel tiene otra otra idea distinta a esta yo me acuerdo yo me acuerdo pero hablo de allá del año como noventa y pico yo tenía teníamos un almacén de repuestos yo me acuerdo que cuando comenzamos a sistematizar había un programa que compramos y era hecho si no estoy mal creo que eran basic con GW pero yo me acuerdo que el programa el que lo hacía cuando necesitaba modificar como que instaló un pelado en esa época jovencito instaló el programa y me imagino que el código fuente ahí también porque yo veía que él se metía y entonces él tenía como que no me acuerdo ahora si era en clip pero era en basic no me acuerdo en que estaba hecha esa vaina pero era de OS claro y tenía como no me acuerdo un pocotón de .exe entonces me imagino que cada .exe era una funcionalidad aquí este sirve para facturar este sirve para esto este sirve para lo otro pero tenía un pocotón de .exe entonces pues lo lo integraba no sé cómo hacía la verdad en esa época porque pero podría mirar eso como que en esa época eso podría ser microservicios claro tenía una garrandanga de .exe ahí no sé pues así esto lo único que es cierto es que no necesariamente necesitamos microservicios ajá es una es una moda puede ser pues sí o sea de repente como que se vuelve una moda y ya todo lo queremos hacer con microservicios pero realmente como yo lo veo es un microservicio lo voy a utilizar para que desempeñe una cierta funcionalidad por ejemplo pudiera yo tener un microservicio que se encargue de registrar y autenticar usuarios los dos en un microservicio pero por ejemplo si detecto que voy a atender muchos 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 usuarios entonces divido dos microservicios el que registra y el que autentica y puedo puedo ubicarlos en distintos servidores y con eso puedo yo dar soporte a más usuarios pero espero nada más 20 usuarios de mi empresa 50 usuarios de mi empresa un solo microservicio es suficiente no 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 hay que atender este miles de usuarios no entonces si lo puedo separar un microservicio de registrar un microservicio de login cada quien con su propósito específico quizás este con el fin de que el balance de trabajo pues sea equilibrado no y lo que pasa que también o sea depende del presupuesto porque tener separado microservicio pegado eso cuesta un poco de plata entonces también es un factor a considerar ahí correcto sí 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 pero lo importante es que desacoples tus componentes para que si lo necesitas los incorpores de forma separada y entonces ahí entra clean architecture yo siento que clean architecture no fue pensado como monolito o sea definitivamente en ningún lado te habla de monolito ni siquiera te dice cómo debes cómo debes físicamente organizar sólo te dice cómo separar responsabilidades pero no te dice mételo todo un proyecto mételo todo una carpeta mételo a mil carpetas no eso ya es como tú lo quieras hacer puedes implementar cada capa en un por ejemplo en un módulo independiente muchas web api por decir así entonces no tienes un monolito y clean architecture no te dice que te trabajes con monolitos no es independiente de de ese aspecto así yo lo veo sí de hecho en ningún lado dicen por eso yo les dije que eso era ya suposición mía ahí no tengo fundamentos y yo por la fecha en la que se hizo no existía el concepto de microservicios también dice que en su artículo que tú has publicado Dan dice que para él es un monolito la arquitectura limpia claro también de hecho para mí es un monolito por la manera era en la que escalan pero pero también tiene toda la razón Miguel o sea la verdad es de que la filosofía hoy salieron microservicios y aunque lo haya escrito cuando todos eran monolitos pues no se amarró a monolitos o sea lo hizo de una manera muy subjetiva que no te casa y si el día de mañana sale algo nuevo muy probablemente también aplique la filosofía del libro de clean architecture pero yo mi idea ahí sí concuerdo con Jimmy Bogart o sea y lo veo como para hacer monolitos o sea aplicaciones completas pero no se pelea con que también puedo hacer un microservicio y en lo que va dentro del microservicio hacer el clean architecture y luego otro microservicio y el otro microservicio con DDD y luego otro microservicio con layers por decir yo lo que me llevo de valor es un híbrido agarro me quedo con la parte en como Microsoft nos documenta los microservicios que es como dice el compañero por módulos y eso basándome en la documentación de eShop con containers de Microsoft que lo separan como tipo por módulo no la parte del carrito un microservicio la parte del catálogo otro microservicio la parte de tal otro microservicio y cada uno le meten arquitectura diferente entonces eso me lo llevo es lo que yo adopto como para mí microservicios pero me gusta la filosofía que aprendí ahorita de Miguel si llego a detectar que un método en particular tiene mucha demanda me gustaría escalarlo solo entonces adopto el también poder no porque sea mi microservicio de catálogo o microservicio de identidad si veo que nada más los logines tengo mucha demanda a lo mejor el puro método del endpoint del login lo saco del microservicio de identidad y lo hago solo y ya tendría dos microservicios esa parte si me la llevaría ahora ya para cerrar el tema de este día mientras ibas codificando este libardo y este es que de repente me gusta asumir roles de mis estudiantes digamos ¿no? ¿qué pasa? a ver cuando yo les enseñe esto como estudiante que no tengo experiencia ¿qué pudiera yo pensar? y entonces me quedé pensando que tanto clean architecture de lo que de lo que he enseñado más por ejemplo ahorita vertical slide coinciden en que probablemente para un programador novato un programador que viene de capas probablemente le dé miedo toda esa estructura de archivos y directorios que hacemos de repente pudiera pensar híjole esto es una locura ¿qué va ahí? no lo sé ¿dónde va? híjole no lo sé a lo mejor ese pudiera ser un obstáculo para que la gente no programe con siguiendo alguna arquitectura ¿no? sí pensar digo no sé no sé qué piensen por ejemplo ahí Judit que es la que ha querido aprender pero no no ha podido no sé cuál sea sabes ¿sabes Miguel? que creo que sí se necesitaría digamos como para para suplir ese miedo que tú mencionas ahí de profundizar un curso de inyección de dependencia porque mucho de lo que se aplica es conocimiento de la inyección de dependencia sí lo que comentábamos lo que comentábamos al principio sí sí tiene que ver mucho con el nivel o el lenguaje técnico que sí las instrucciones más bien que manejan digamos que por ejemplo en los ejercicios que estuvimos haciendo esa semana no pude estar porque estuve en el hospital entonces no entré a las sesiones pero las de la semana pasada este entendía qué hacía las clases que se estaban definiendo lo que no entendía es cómo lo hacían y más que no entender cómo lo hacían era porque no sabía específicamente qué hacía cada una de las líneas de código las instrucciones que venían y inyectale esto inyectale lo otro entonces yo veía que era como un método donde le pasabas algunos parámetros y yo decía eso es la inyección de dependencias o qué onda pero o sea sí tiene más que ver con la parte de la falta de conocimiento de lo básico de C-Sher o lo que me comentabas yo te preguntaba bueno qué tanto debo saber de C-Sher y me decías pues debes saber C-Sher bien y yo así como bueno pero qué implica o qué conlleva el bien porque para mí probablemente el bien puede ser utilizar objetos dos clases listas para mí eso podría ser el bien pero para ti obviamente por lo que vi el bien no o sea es otra cosa completamente diferente a lo que yo tengo dentro de mis estándares entonces obviamente sí creo que lo importante más bien antes de meterte a una arquitectura así porque de hecho la de encapas no se me hace complicada se me hace como muy fácil el definir como que la parte de la lógica de negocios y todo o sea eso no se me hace tan difícil pero ya como que en clínica sí veo que implementan mucho inyección de tendencias y eso es donde definitivamente te dirían coloquialmente es donde tuerce el rabo la puerca porque digo ah ok sí entiendo que la clase está haciendo esto pero si tú me dices a ver ahora implementalo en un sistema diferente que haga lo mismo lo que yo haría porque de pronto es lo que hago en el trabajo es como de a ver busco un código que sea similar y literal a veces es como prueba y error de a ver hizo ah sí lo hizo ah no lo hizo como hace rato tenía yo que liberar algo y estaba yo debugeando haciendo las pruebas y todo pero dije híjolas es que esto funciona y lo hice de varias maneras y funcionaba aún a pesar de que cambiaba varias cosas pero no me quedó claro por qué funcionaba entonces pues yo ya lo mandé porque tenía que mandarlo hoy me atrasé mucho en la semana entonces hoy me puse toda la tarde a trabajar y ya lo mandé y dije bueno ahí está yo sé que funciona pero no sé por qué porque bueno literal o sea fui y dije pues este método me regresa a esto y necesito esto y lo puedo conseguir así y listo o sea como que de alguna forma biológica funciona pero las instrucciones que estaba utilizando para obtener esa información no de verdad no sabía este cómo lo estaban haciendo pero lo estaban haciendo y cuando se trata de usar y que te traigan que te traigan información que necesitas pues ah bueno si está bien lo puedo utilizar solo necesito mandarle esto y me va a regresar lo que necesito pero ya para implementarlo sí definitivamente sí siento que sí hay que tener conocimientos como que de temas que probablemente lo que te decía o sea tú consideras como básico y bien pero yo no lo considero básico y bien sino como de es el intermedio intermedio avanzado y más que nada sí ha sido eso el desconocimiento del lenguaje ok sí el problema es cuando la gente no habla entonces no sabes cómo ayudarle Miguel puedo igual dar mi opinión por ejemplo no sé así basado en mi experiencia yo creo que Clean Architect la del tío Bot a lo mejor puede ser más complejo porque tenemos que extraer mucho al menos lo que me he dado cuenta que nos cuesta la mayoría es eso la extracción y que tenemos que ir este pues aplicando muchas muchas contratos muchas reglas y a lo mejor aquí con lo que acabo de ver que hizo Olivardo este pues sí se extrae pero no como que cosas muy como básicas como por ejemplo el CRUD que se hizo ahorita y como el Mediator ya encatsula cierta funcionalidad que ni nosotros sabemos que hay como mencionabas que era una caja negra pues es más fácil aplicarlo yo creo que alguien puede migrar de capas a vertical slide más fácil y de ahí pudiera migrar a la otra arquitectura o hacer una combinación yo lo hice al revés o sea yo migré de clean architecture a vertical slide porque creo que primero es más importante conocer las abstracciones y después ah pero si esto esto me ayuda a no utilizar tantas abstracciones pero ya sabiendo sabiendo de ver cómo era la clean architecture tipo tío Bob entonces creo que es más fácil partir de la clean architecture al vertical slide que lo contrario de vertical slide a clean architecture pienso yo es que podrías hacer también una analogía entre adobe.net y Entity Framework Core sería esa la analogía o sea adobe.net es un poco más difícil o sea porque no es difícil tienes que hacer más código Entity Framework Core te abstrae de ese código te lo hace más simple es lo mismo aquí la arquitectura limpia del tío Bob te lo hace más o sea tienes que hacer más código en cambio con el media de arte te lo hace más cortito bueno esa es mi forma de verlo si trato de comparar con algo que conozco y eso lo sé Libardo que creaste una revolución en mi mente y ahora ya es ya también es parte de mis próximos proyectos evaluar si haríamos algo con vertical slide voy a seguir investigando está interesante me gustó me gustó todo lo que lo que investigué digo y entiendo que lo que tú nos propusiste pues fue una manera en la que tú lo implementas estaría padre que así como el tío Bob tiene su recomendación no la he encontrado o sea no he encontrado un lugar donde Jimmy Bogart diga aquí está el libro cómpralo y te digo cómo implementarlo todavía no lo encuentro estaría padre ver cuál es su propuesta pero según lo que leí del post pues es que y por lo que comentan los comentarios es que no hay propuesta no hay arquitectura es un método y se acabó o sea SQR más Mediator ajá bueno aquí no habla de Mediator pero como dijo por ahí este Víctor dice de ahí Saguros creó su Mediator y sí apalancas de Mediator y a todo dar pero sí SQRS y Mediator así lo veo sí sobre todo eso me pone a pensar en a ver o sea por un lado tenemos el Vertical Slide que es totalmente contrastante a las tradicionales arquitecturas pero aquí la duda es a ver voy a hacer una aplicación listo qué aplicación tal cosa de verdad necesito tantas abstracciones porque yo soy de los primeros que para todo abstracción 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 entonces empiezas a construir un requerimiento y no hombre ya te llenaste de 4, 5, 6, 10 abstracciones entonces esto me puso a pensar a ver a ver a lo mejor hay que hacer un para tu carro en seco y de verdad ponte a cuestionar lo vas a necesitar o sea realmente necesitas reutilizar tanto código porque entiendo que en el Vertical Slide cuál es el precio a pagar digamos que los pros ya vi varios y digamos que los contras cuáles repetir código por ahí tenemos un principio que se llama don't repeat yourself no te repitas y pues obviamente aquí va en contra de ese principio porque muy probablemente vas a repetir muchas cosas pero ya en Clean Architecture también nos topábamos con este DTO se parece pero no es el mismo hacen cosas diferentes entonces también ya nos estamos inculcando a también repetir clases que pueden contener aparentemente lo mismo pero si luego cambia el requerimiento ya vas a tener que partirle entonces todavía este tipo de escenarios me orienta más a todavía seguir pensando oye el Vertical Slide no está tan descabellado como yo lo creía no lo creía ahorita lo veo ya de otra manera y a lo mejor para una aplicación no tan grande así mundial no veo descabellado proponerme usar Vertical Slide y partirlo por funcionalidad y se acabó una observación ahí en lo que comentaste Daniel dijiste o así entendí así lo entendí más bien las abstracciones como lo entendí a lo mejor no lo no lo no lo dijiste así pero como lo entendí es que las abstracciones sirven para reutilizar código y entonces para qué quiero crear tantas abstracciones realmente quiero reutilizar tanto código eso dijiste bueno sí 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 lo dije así sí pero bueno déjame nada más así como comentario como comentario cuando cuando yo empiezo a codificar cuando empiezo a codificar normalmente me gusta tener clara la idea de lo que tengo que resolver y cómo lo voy a resolver anteriormente me iba yo a un documento Word y entonces empezaba yo ahí a crear descripción 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 con el paso del tiempo hoy cuando analizo algo pienso en lo que quiero primero qué quiero qué necesito yo creo que voy a necesitar algo que me permita guardar el estado los datos del usuario voy a querer algo que me permita registrar un usuario algo que me permita pedirle las credenciales algo que me permita hacer esto algo que me permita crear un toque entonces en lugar de que vaya yo escribiendo mucho mejor diseño interfaces necesito una interfaz o más que interfaz necesito algo que haga esto que haga esto que haga esto entonces mi documentación la baso en abstracciones en lo que quiero por eso entonces empiezo por abstracciones y luego ya voy implementando y tal y como lo comentaste cuando empiezo a implementar me doy cuenta caray como que esta interfaz si esta interfaz está además la consolido en una sola entonces voy depurando abstracciones pero las abstracciones el objetivo principal de las abstracciones es para documentar lo que quiero es que hay el razonamiento que si también estoy de acuerdo con lo que comentas Miguel más bien el razonamiento que hice por lo cual vi las abstracciones para compartir es por lo que plantea Jimmy Bogart en su post o sea dices ok vamos a poner que el requerimiento es crear usuario por decir entonces el controlador de crear usuario al final le inyectas o sea hasta la abstracción que tiene el crear usuario la interfaz pero le inyectas el que va a procesar ese crear usuario por ejemplo si ese QR es el handle o en Clean Architecture el 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 que implementa el el input por o algo al final el que resuelve el caso de uso pero ahí es donde yo decía pero pero ahí porque no le inyectamos directo al motor de base de datos que vayamos a usar ya para que lo resuelva no decimos ah no le inyectamos el repositorio porque hicimos una abstracción de repositorio porque así reutilizamos el repositorio por eso es que me quedé con esa idea de hacemos abstracciones al menos yo uno de los valores más fuertes que le veía las abstracciones es el poder reutilizarlas en más casos de uso o sea por eso lo vi pero vi abordando el tema desde el enfoque del caso de uso entonces para qué me sirven las abstracciones a mí obviamente sirven para todo lo que comentaste pero el valor más grande que le veo es que lo puedo reutilizar en diferentes casos de uso porque ya está traído entonces nada más lo inyecto en donde lo necesite y ahora ya me planteo a ver espérame pero realmente necesito estar inyectando el repositorio o sea por qué no mejor le inyecto directamente ya el DbContext y que lo resuelva ya el caso de uso que es lo que está planteando ¿no? Sí y sí hay sus pros y sus contras ¿no? pues estaría bueno que todo el mundo participe sobre todo como dices los que están en capas igual a mí ya me da curiosidad la gente que está en capas que nos diga oye ¿qué se te hace más fácil? ¿un Clean Architecture o un Vertical Slide que nos digan sus experiencias pros y contras? Sí correcto es Vertical Slide la verdad es que yo yo no ocupo repositorios porque si vemos cuántas veces va a cambiar una base de datos eso es lejano o sea no decir que va a cambiar la base de datos lo ocurre continuamente entonces si me cambia la base de datos lo que hago tomo la clase y desde la clase creo la abstracción que me ha ocurrido cuando tengo que hacer guardar datos en archivos pero es lo único pero cambiar una base de datos o sea con Entity Framework lo hace prácticamente con toda la base de datos entonces no no tiene sentido y lo otro es que si uno si está programando en Search siempre va a ocupar Entity Framework puede se ocupar Dapper pero en consulta no pero si ya tienes hecho el Entity Framework por código primero no es raro o sea yo yo nunca he visto alguna empresa que cambie de base de datos entonces eso es como muy cañón está muy amarrado sí decir que que te quedes amarrado con una base de datos porque eso ya no existe pero yo no veo el repositorio como para amarrarlo a una base de datos por ejemplo lo que decía Miguel que me entendió yo veo el repositorio para reutilizar código por ejemplo imagínate que en el repositorio de usuarios ya tenemos un método que se llama GetUserById y otro método que es GetUserByEmail por decirlo así por eso te digo yo te estoy hablando de bases de datos uno ocupa las fracciones por ejemplo yo lo ocupo para guardar en archivos a veces tengo que guardar en la base de datos y a veces lo tengo que guardar en archivos si tengo que guardar alguna entidad temporal la guardo en archivos y después la proceso y la guardo en la base de datos ahí ocupo repositorios pero como te digo pensar en que tú vas a cambiar la base de datos y implementar una aplicación ocupando atracciones repositorias para pensar que va a cambiar alguna base de datos no sé nunca lo he visto sí yo tampoco no veo que sea por en mi opinión puedo estar equivocado no sí está bien yo no veo que el repositorio sea o sea que las atracciones sean por si cambia la base de datos yo me enfoqué más a la reutilización migue más a la organización del código no sí yo sí veo un repositorio para independizarme de la base de datos yo sí lo veo así sí sí pero fíjate hay algo interesante probablemente Mauricio trabaje para una empresa y ya no yo soy independiente bueno entonces qué pasa si por ejemplo tienes un desarrollo y ese desarrollo tienes que implementarlo en distintos clientes con distintos motores de base de datos y no utilizas un repositorio creas una versión por cada cliente es que si voy a ocupar dapper sí si ocupo entity framework solamente cambio la cómo se llama el el string de la conexión instalo instalo la la nueva cómo se llama los nuevos nuggets si estoy en si estoy en mysql y me cambian a post cambio solamente eso no y si te lo piden a otro motor relacional mira para serte sincero nunca he trabajado con otros motores que no sean relacionales solamente con motores ok tu respuesta tu respuesta sería yo solo trabajo para hacer datos relacionales claro está bien o sea limitarías tu sistema que este sistema el que me lo quiera comprar está casado con mysql y se acabó o con SQL 0 el que hayas usado no es que es que si vas a cambiar mysql no sé yo encuentro mysql muy bueno entonces también es cosa de gusto yo no voy a cambiar mysql o un post si pero no lo necesito sino de lo que el cliente necesita para qué voy a tener un elefante no sé un elefante blanco como ahora si mi si mi cliente no pero es que a lo mejor a lo mejor no te ha llegado el punto de mí y a mí me cambió igual la visión por ejemplo imagínate que haces tu punto de venta pues tu idea ahora es venderse a n clientes si tú implementas por ejemplo el repositorio puedes hacer una implementación para mysql y luego otras para sql y si ves que el mercado está diciendo oye pues yo yo lo quiero meter a mi sistema pero yo aquí manejo puro puro cosmos entonces si ves que hay muchos posibles clientes de cosmos pues te avientas la implementación a cosmos y de esa manera te evitas mysql es gratis y a todos les gusta lo que es gratis ok eso es al cliente tú le vas a decir si usted quiere pagar un sql server o quiere tener mysql te va a preguntar cuál es más caro mysql gratis entonces déjame mysql entonces tu respuesta sería mi sistema está amarrado a mysql no más por lo menos acá por lo menos acá es válido es válido conozco clientes que aunque les digas eso está más brato sí pero yo me voy por este y se acabó o por políticas de la empresa el equipo de arquitectura ya aceptó que solo va a ser el stack va a ser esta base de datos con esas tecnologías y si el proveedor cumple con eso te lo compran si no el siguiente proveedor si pasa pasa correcto pasa pero un cliente final nunca te va te va a pensar en la base de datos tiene que tener mucha experiencia técnica para saber qué va a ser datos atrás entonces un dueño de una empresa no te va a preguntar en qué trabaja su software no perdón ahí entra mucho el marketing un usuario si te puede decir no no yo quiero SQL Server porque es lo que he oído que es lo mejor y él te va a requerir SQL Server porque es lo que le han vendido que es lo mejor yo nosotros tenemos software de punto de venta desde el 2008 está hecho en Visual Basic 16 y todavía lo compran o sea todavía lo compran mira si yo yo hice punto de venta en 2003 y todavía hay gente que lo está usando y desde 2011 no le doy soporte y eso está hecho en Access Visual Basic 6 con Access y lo siguen usando y eso no pasa lo mismo oye lo puedo instalar en otro ordenador y le he dicho sí aquí tienen los archivos instala o sea pero es que por eso te digo que lo que el cliente te va a pedir que tiene que tener mucho técnico que dijiste ahí es donde difiero el cliente él va él va a irse a internet y va a leer cuáles son las bases de datos y va a leer diferentes posts y el que mejor marketing tenga él va a decir ah yo quiero que lo hagas con Amazon Web Services porque ahí es la mejor base de datos por ejemplo y tú le vas a decir no para lo que usted necesita no y él te va a decir no no yo quiero esto el área comercial pero por ejemplo si usted le quiere vender sus puntos de venta a una empresa en Colombia que hace contabilidades y las vende a sus clientes las contabilidades aquí están hechas unas en Oracle otras están en SQL etcétera etcétera si usted quiere vender su punto de venta a estas empresas colombianas le va a tocar tener las bases de datos que se usan acá aquí nadie le va a comprar una aplicación en Visual Basic 6 jamás eso ya se acabó por eso por eso le comentaba desde un principio que lo que yo más trabajo son en integraciones yo integro el sistema vía una API REST que monto en C-Chark y voy ahí capturando los datos con Dapper voy capturando los datos de MySQL y los voy tirando a un API entonces es una integración si el negocio siempre claro porque las integraciones las integraciones son lo que se empezó a usar para poder solucionar un problema que había al cambio de tecnología pero ya superemoslo ya ya se cambió la tecnología todavía 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 por ahí hay muchas empresas que usan Fox Pro ya no por lo menos en Medellín ya no Fox Pro yo tengo un amigo que programaba en Fox Pro y se quedó sin trabajo y tiene muchos clientes que le compraron Fox Pro y se está quedando sin clientes porque ya se están pasando esa es esa es como un producto más que está en la empresa que es el punto de venta por eso te digo o sea cambiar ese punto de venta y transformarlo no sé a otra lenguaje de programación igual es un costo que usualmente lo estamos haciendo de forma gradual pero las integraciones siempre van a existir o sea SAP siempre necesita integraciones porque SAP no tiene un punto de venta no existe el punto de venta en SAP un punto de venta que necesita la gente entonces nosotros siempre estamos haciendo integraciones con SAP por lo mismo porque el punto de venta es bueno para vender tiene altas características pero es porque el negocio de ustedes es hacer integraciones que es muy diferente al negocio de la gente que se dedica a hacer aplicaciones y programas donde tienen que venderlos que funcionen con diferentes bases de datos es muy diferente el negocio no, no si nosotros o sea nosotros tenemos el punto de venta sí el punto de venta no es una integración nosotros hacemos integraciones solamente con con productos externos como te digo hay empresas que que compran SAP y no les gusta el punto de venta que tienen y usualmente no buscan nosotros como saben que nosotros hacemos integraciones con SAP compran nuestro punto de venta y nosotros tenemos la integración de SAP donde le enviamos las ventas le enviamos los pagos ¿me entiendes? entonces la integración es como algo adicional pero nosotros tenemos el punto de venta a años y todavía lo siguen comprando o sea no hay algo que que haya muerto porque la mayoría de los locales ocupa Windows entonces el sistema funciona sobre Windows muy bien muy bien lo siguen comprando para resumir como te digo para finalizar nuestra una como decir los bancos todavía los bancos todavía ocupan sistema antiguo muchas gracias Ricardo muy buena muy buena charla muy interesante ahí están las dos propuestas una propuesta bueno la semana pasada simplemente hicimos ahí una migración de capas ¿no? un medio Frankenstein tratando de limpiarlo ¿no? este en esta sesión estuvo estuvo mejor porque ya mostraste cómo es que funciona una una propuesta llamada vertical slide que es una forma también de implementar arquitectura limpia ¿no? por lo que podemos notar no no hay no está basado mucho en abstracciones ¿verdad? también la organización de la estructura del proyecto lo veo como la implementación de CQRS con Mediator prácticamente CQRS ¿no? porque CQRS está basado en Mediator entonces bajo esa filosofía no requieres no requieres de muchas abstracciones demasiadas abstracciones ahora para gente como yo que no le gusta Mediator pues entonces puede crear su propio framework de Mediator y se acabó no hay ningún problema entonces ya no dependes de frameworks de terceros entonces sigue siendo una propuesta muy buena ¿no? creo yo que se pueden hacer cualquier tipo de aplicaciones medianas pequeñas grandes etcétera lo único que cambia es la filosofía la manera de cómo atacas el problema ¿no? entonces ahí está la propuesta ya para la gente que quiera que quiera adoptar X tecnología pues la idea de esta sesión es pues que conozca y ya que decida ¿verdad? y pues en resumen como comentamos al principio hemos detectado igual como lo acaba de confirmar Judit creo yo que conceptos básicos principalmente y como tú lo comentaste Libardo inyección de dependencias creo que es un punto vital para que la gente conozca porque al final de cuentas quiere irse a vertical slice inyección de dependencias lo tiene que tocar ¿no? poco o mucho lo tiene que tocar Clean Architecture más 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 inyección de dependencias que vertical slice pero también las tiene que tocar ¿no? entonces yo creo que en las siguientes charlas estaremos hablando acerca de eso ¿no? de inyección de dependencias esas esas cosas extrañas ¿no? y pues nuevamente nuevamente gracias Libardo y estuvo muy buena muy buena la charla también la discusión estuvo interesante aunque ya se va desvirtualizando ¿no? mi punto de vista yo me quedo con Clean Architecture con la propuesta de Robert C. Martin yo pienso en abstracciones ¿sí? porque es una manera de documentar lo que quiero ¿sí? quiero un repositorio ¿qué quieres que haga? quiero esto lo vas a implementar con Entity Framework lo vas a implementar en memoria no lo sé todavía no lo decido solo esto es lo que quiero más que más que para cumplir con que debo utilizar abstracciones y todo eso yo lo veo más bien porque las abstracciones me permiten decir lo que quiero y luego ya lo implemento pero ese es mi muy particular punto de vista ¿no? y por eso yo trabajo más con abstracciones me independizo del cómo bien listo pues gracias las últimas comentarios Eduardo no no de acuerdo con lo con lo que he comentado y con mucho gusto pues la idea de estas sesiones son transmitir un poco de lo que de las experiencias que uno va teniendo y que se presenten este tipo de conversaciones por llamarlo así pues enriquecen los futuros desarrollos ¿no? claro escuchar sobre todo los comentarios de la gente enriquece para que no se quede nada más con lo que el expositor dice ¿verdad? ajá correcto sí que la gente opine muy bien pues vamos a finalizar nuestra sesión voy a detener la grabación ya no hay comentarios finales creo no nadie listo vamos a detener la grabación a ver dónde estás stop y chau